Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, mi destino libro ilustrado de la luna, autor, Sunset Tavern, capítulo 39, es realmente difícil tratar contigo y no quieres perder de todo corazón, esa tenacidad es realmente asombrosa. Lancer miró a Saber con una sonrisa triste en su rostro, aparentemente indiferente a la herida donde le cortaron un trozo de carne en el interior de su brazo. Efectivamente, la herida de Lancer se curó sola como una película rebobinándose, sin dejar rastro. En términos de la capacidad de curación del propio sirviente, esta velocidad de recuperación es demasiado rápida. El maestro de Lancer, que actualmente está observando la batalla escondido en la oscuridad, debe haber lanzado magia curativa. Por otro lado, Saber, su erguida belleza no podía ocultar su dolor y ansiedad. Irisbiel, por favor cúrame a mí también. He usado magia. La he usado toda, pero ¿por qué? En comparación con la herida Saber, Irisbiel, que estaba apoyando en la retaguardia, parecía aún más nerviosa. Irisbiel era de hecho la mejor maga. Independientemente del hecho de que su cuerpo fue originalmente una creación diseñada para fortalecer la magia, es imposible cometer errores en cosas tan triviales como la magia curativa, e incluso si realmente falla, la propia Irisbiel lo sabrá. Pero, la magia curativa es realmente efectiva. Saber, ya deberías estar en un estado completamente recuperado. Mientras prestaba cuidadosa atención a cada movimiento de Lancer, la chica rubia se quedó mirando la lesión en su muñeca izquierda, la lesión en realidad no era grave, el problema era que el tendón de la muñeca estaba cortado y el pulgar, el más importante de los cinco dedos, no pudo moverse. Esto le hizo imposible sostener la espada con suficiente agarre. Todos podían sentir las fluctuaciones mágicas de Irisbiel. La propia Saber sabía que no había nada malo en el manejo de Irisbiel, pero la herida en su muñeca no había sanado. El pulgar de su mano izquierda parecía estar discapacitado desde su nacimiento y no podía moverlo en absoluto. Al ver que Saber no estaba atacando, Lancer se inclinó en una postura tranquila y recogió el arma corta amarilla que cayó al suelo con su mano izquierda. Eres lo suficientemente inteligente como para darte cuenta de que la armadura no puede resistir ni rosa roja del demonio destructor, Gaedeado. Lancer dijo el verdadero nombre de su noble fantasma sin dudarlo. Probablemente pensó que Saber ya conocía la efectividad del noble fantasma, así que no había necesidad de ocultarlo. Sin embargo, fue tu negligencia de juicio el que te quitaras la armadura. Si no te la hubieras quitado, habrías podido bloquear la rosa amarilla que debe perecer, Gaede Wide. Como dijo Lancer, levantó sus armas vermillón y amarillas en alto como si estuviera extendiendo sus alas, exactamente la misma postura que al comienzo de la batalla. Esa postura no es para engañar al enemigo, sino el método de lucha único que ha practicado este guerrero después de someterse a un duro entrenamiento. Así que eso es todo. Es un arma maldita que no puede curar heridas. Debería haberla descubierto antes, dijo Saber con algo de molestia. D'Armuit, la cara brillante número uno de los caballeros Fiona, no esperaba tener esto. Es un honor luchar contra ti. Dimuludo Odina, una figura importante de la mitología celta y de la antigua historia gaélica irlandesa Fenian Kille, su leyenda se ha transmitido en Irlanda hasta el día de hoy. Esta es la maravilla de la guerra del santo grial. Sin embargo, soy la persona más honrada. Si eres alguien que se siente en el trono de los héroes a través del tiempo y el espacio, definitivamente no extrañarás la espada dorada. Lancer, quien reveló su nombre real, no se molestó por eso, pero mostró una expresión refrescante. Puedo competir con el famoso rey de los caballeros y tengo la ventaja. Parece que los cielos no me han abandonado. Rey de los caballeros, es decir, el rey Arturo más famoso en las leyendas celtas, el legendario nombre completo Artur Pendragón, el nombre de Artur, en palabras romanas es Artorius, Artorius, forma femenina es Artoria, considerando la identidad femenina significa Artoria Pendragón, cuya historia sobre ella y sus caballeros de la mesa redonda es mundialmente famosa. Por supuesto, ella también es la chica Kanban número uno en la serie Fate, aunque su estado actual se ha visto afectado por cierto saber rojo y cierta chica dragón ídolo, pensamientos rotos. Rey de los caballeros Arturia, de armuid de apariencia radiante. ¿Qué destino y aventura tan asombrosos es este? El héroe de la sombra que estaba parado en la grúa tembló, el antiguo héroe Wanlen, que miraba todo desde una posición alta, el carro de carga tronó brillantemente y la bestia salvaje que acechaba en la oscuridad guardó silencio. Y el joven que conducía la locomotora levantó las comisuras de la boca y la luz dorada de sus ojos iluminó la somnolencia. En esta pequeña ciudad, los antiguos héroes se entrelazan entre sí, se reúnen en los tiempos modernos a través de innumerables epopeyas románticas, persiguen el segundo sueño y la vida, y finalmente se reúnen en el futuro para aceptar el final traído por el destino. Entonces, ahora que sabemos los nombres de los demás, finalmente podremos tener una batalla de caballeros digna. Oh, ¿no puedes aceptar que te apuñale una mano antes de que te des cuenta? Saber. No seas ridículo, es un insulto para mí preocuparme por una herida tan pequeña, afirmó resueltamente Saber, y una vez más reunió su poder mágico para ponerse la armadura plateada para protegerse de la lanza maldita amarilla. Al mismo tiempo, la barrera del Rey del Viento se reunió y la espada dorada desapareció nuevamente. A pesar de estar en una abrumadora desventaja, el rostro de Saber no solo no mostraba ninguna depresión, sino que, por el contrario, estaba aún más eufórico. Lanzer también tenía la misma expresión, ambos estaban encantados de haber conocido a un buen oponente. Una persona usa uno de los dos noble fantasmas primero, haciendo hábilmente que el oponente se descuide, y su sabiduría en el combate es asombrosa. La otra persona usó su brazo izquierdo para bloquear el ataque furtivo del Nirvana Wang Qian Wei, que era un Nirvana, y su respuesta fue impresionante. La misma búsqueda de la caballerosidad aumenta la simpatía mutua. Vamos, Saber, voy a ganar esta vez. Eso es algo que solo puedo decir después de no haber ganado, Lanzer. Mientras hablaban palabras audaces y provocativas, los dos predijeron el último movimiento del otro y se probaron cuidadosamente paso a paso. Excalibur y la lanza mágica están listas para funcionar. En ese momento, la fría y clara sensación de opresión fue rota por un repentino ruido atronador. Tanto Saber como Lanzer giraron sus cabezas para mirar al cielo del sureste al mismo tiempo. La fuente del fuerte ruido era obvia, debía ser el objeto que corría directamente hacia ellos dos desde el cielo mientras emitía relámpagos púrpuras entrecruzados en el cielo nocturno. La asombrada Iris Biel expresó la sorpresa en su corazón. Carruaje, a juzgar solo por la apariencia, era un carro clásico de dos jinetes. Lo que está atado al eje no es un caballo de guerra, sino dos toros musculosos, extremadamente fuertes y en forma. Los cascos de hierro del toro pisaron el vacío, tirando del carro ornamentado directamente hacia él. No, no simplemente flotan en el aire. Las ruedas del carro hicieron un ruido sordo, y lo que los dos toros patearon no fue el suelo, sino un relámpago deslumbrante. Cada vez que los cascos y las ruedas de la vaca vendreaban hacia el vacío, el relámpago púrpura sacaba tentáculos en forma de telaraña, enviando un trueno retumbante que sacudía la atmósfera. Un fenómeno tan extraño, una liberación tan grande de poder mágico, es definitivamente un fantasma noble de un sirviente. Todos los presentes no necesitaban pensar demasiado, todos sabían que había aparecido el tercer sirviente que pretendía intervenir en el duelo entre Saber y Lanzer. Después de que el carro que galopaba sobre el Thunderbolt flotara en el cielo sobre las cabezas de Saber y Lanzer con un perfil alto, disminuyó la velocidad y aterrizó en el suelo. La posición de aterrizaje estaba exactamente en el medio de los dos espíritus heroicos enfrentados, bloqueando los bordes afilados de ambos lados. Al mismo tiempo que aterrizó, la deslumbrante luz del trueno también se alejó y un hombre corpulento se paró majestuosamente en el asiento del conductor. Ambos bandos depongan las armas, ahora estás frente al rey. Capítulo 40 El hombre fuerte pelirrojo aplaudió vigorosamente y luego de llamar la atención de todos, expresó su propósito en un tono relajado y amable. Este rey sabe que están luchando entre sí por el Santo Grial. Antes de la confrontación, tengo una cosa que preguntar. ¿Quieres unirte a nuestro ejército y darle el Santo Grial a este rey? De esta manera, puedo tratarte. Como amigos y luchar contigo. Compartamos la alegría de conquistar el mundo juntos. Esta es una propuesta demasiado absurda. Saber ni siquiera se enojó y simplemente se congeló, y Lanzer frente a él tampoco sabía qué decir, así que se quedó allí aturdido. Solo entonces rompieron la barrera del tiempo y realmente se dieron cuenta de que frente a ellos estaba el famoso Plum Glosson Ka. Iskandar el Conquistador, incluso si nos fijamos en toda la historia del mundo, es el espíritu heroico número uno. Las tierras que ha conquistado ocupan el segundo lugar entre todos los reyes a lo largo de los tiempos, solo superado por Gengiskan Temujin, y por encima del látigo. De Dios a Tila en el mundo existe una leyenda inigualable sobre la conquista del país más grande en el menor tiempo. La corta vida de 33 años dejó tras de sí leyendas de conquistas interminables. En la historia de la humanidad, nadie estaba tan ansioso por realizar su ambición de conquistar el mundo como él. Pero ahora, el rey que ha estado conquistando toda su vida detuvo su caballo y le extendió una rama de olivo. Quizás los ojos del rey se han puesto en este vasto mundo, y esta guerra del santo grial es solo un pequeño rincón que será aplastado por sus cascos de hierro, por lo que ignora las reglas de la guerra del santo grial e invita a los espíritus heroicos como si nada hubiera pasado. Con él conquistaron el mundo. Si fueras una persona común y corriente, definitivamente te sentirías abrumado por la grandeza de Iskandar, ¿verdad? Sin embargo, entre los espíritus heroicos presentes, ¿cuál no es un guerrero templado a sangre y fuego y cuya voluntad es tan firme como el acero? Esta propuesta era demasiado caprichosa y saber ya estaba tan enojado que no sabía qué decir. Lancer, que estaba parado enfrente, parecía no saber cómo reaccionar. Iskandar el conquistador es en verdad un espíritu heroico extraordinario. En la historia de la humanidad, nadie ha estado más cerca que él de realizar su sueño y ambición de conquistar el mundo. Pero por muy bueno que sea, una propuesta tan arrogante es otra cuestión. De repente salió corriendo y gritó su propio número de registro, y luego pidió a los demás que se rindieran sin siquiera llamar. Este comportamiento sin precedentes simplemente no tuvo en cuenta las normas de la guerra del Santo Grial, lo que dificulta juzgar si fue una decisión sabia o un comportamiento estúpido. Admiro la audacia de su familia, pero le perdono por no poder aceptar su propuesta. Lancer sacudió la cabeza con una sonrisa irónica, pero no había sonrisa en sus ojos. Los ojos amenazadores que eran tan afilados como una espada se encontraron directamente con la mirada del Rey Conquistador y estallaron chispas. Solo dedicaré el Santo Grial al nuevo monarca que intercambió votos en esta vida, y esa persona definitivamente no eres tú, Reader. Estás obstaculizando mi duelo con Lancer solo para expresar este tipo de bromas sin sentido. Saber continuó después de Lancer. A diferencia del apuesto Lancero, ella ni siquiera tenía una sonrisa en su rostro. Para saber que tiene una personalidad seria, la propuesta de Reader ya la hacía sentir muy infeliz. Tu broma ha ido demasiado lejos, Rey Conquistador. Como caballero, esta humillación es insoportable. Frente a las miradas intensamente hostiles de Saber y Lancer, Reader gruñó como si estuviera avergonzado y se frotó las sienes con los puños que sobresalían de sus nudillos. Aunque los movimientos parecían divertidos, no disminuyeron en absoluto el aura majestuosa. ¿Se puede volver a discutir el tratamiento? Susurro. Saber y Lancer se negaron al unísono. Saber añadió aún más disgustado. No importa cómo lo digas, yo también soy el señor de un país, con toda Gran Bretaña sobre mis hombros. No importa lo grande que seas, me es imposible refugiarme bajo tu mando. Oh, ¿dices que eres el rey de Gran Bretaña? Reader parecía estar muy interesado en el discurso de Saber, levantando las cejas exageradamente. Es realmente sorprendente. No esperaba que el famoso rey de los caballeros fuera una niña tan pequeña. ¿Qué tal probar la espada de esta pequeña niña? Rey de los conquistadores. Como si el dragón gigante hubiera sido tocado contra las escamas, Saber sostuvo la espada con ambas manos, y el espíritu de lucha que emanaba de la espada era más fuerte que cuando estaba luchando contra Lancer. Reader frunció el ceño y suspiró profundamente. Las negociaciones fracasaron. ¡Qué lástima, es una lástima! No solo Saber y Lancer sintieron lo absurdo que era el comportamiento del rey de los conquistadores, sino que incluso los mirones que acechaban en la oscuridad no pudieron evitar suspirar suavemente. ¿El mundo casi ha sido conquistado por ese tipo de idiota? Dijo Niya Kiritsugu sin palabras, como si no pudiera soportar mirar directamente, alejó la mira del francotirador de Iskandar y Weber. Por otro lado, cierto maestro finalmente se recuperó del caos de sus propios sirvientes. Jinete. Bajo la mirada hostil de los dos sirvientes, la voz nerviosa de Weber cambió. Depende de lo que hagas ahora. Si hablas de conquistar o no, el resultado es que todos gritan y golpean, ¿de verdad crees que puedes tomar a Saber y Lancer como tus subordinados? El sirviente gigante se rió a carcajadas y se rió del interrogatorio de su amo, sin ningún tipo de disculpa. Bueno, alguien no dijo todo tiene que ser valiente para intentarlo. Porque tienes el coraje de intentarlo todo, entonces revelas tu nombre real. Con dos grandes bolsas de lágrimas en los ojos, el extremadamente molesto Weber golpeó al jinete erecto con sus impotentes puños. Al mirar la escena frente a él, Iris Biel sintió una especie de dolor en su corazón, un sentimiento de vergüenza indescriptible, en cuanto a Luna Nueva. Bueno, está sosteniendo la videograbadora en alto y riéndose cruelmente. Una atmósfera tan inexplicable y relajante. De verdad, resultó ser tú. Porque una voz de resentimiento que parecía venir de las profundidades del infierno se congeló nuevamente. Todavía me pregunto qué tipo de agallas tuvo para robar mi sagrada reliquia, no esperaba que realmente quisiera participar en la guerra del Santo Grial. Señor Weber Velvet. Capítulo 41 La intención asesina de Gilgamesh. Sí, pensó Weber. Debería haberlo pensado antes. Con el estatus de esa persona como conferenciante en la Torre del Reloj, incluso si le roban la capa a Iskandar, aún puede obtener las reliquias sagradas de otros espíritus heroicos. De esta manera, ese hombre naturalmente se convertirá en enemigo de Weber y vendrá a la ciudad de Fuyuki para aparecer frente a él. Kenneth Elmeloy Archival, uno de los doce señores, señores, de la Torre del Reloj de la Asociación Mágica, señor de la Rama Mineral, Kisya. El actual Lancer Master. El rostro severo y pálido típico de un mago ortodoxo, así como la calumnia y la lástima en sus ojos. Una vez que recordó a ese conferenciante arrogante, Weber se vio rodeado de emociones mezcladas de resentimiento y miedo. Es una lástima, es realmente una lástima. Realmente espero que mi adorable alumno pueda vivir feliz. Weber, una persona mediocre como tú podría haber vivido una vida mediocre y pacífica como una persona mediocre. La voz estaba confundida por la ilusión, y no sé de dónde vino, pero Weber ya recordó las náuseas que experimentó varias veces antes, como si todavía estuviera de pie en el aula, aceptando a compañeros, profesores y a todos. Más, desprecio y burla. Weber estuvo tentado de burlarse de él con algunas líneas ingeniosas de la escena. Ya ha tomado la iniciativa y ha logrado convertir al espíritu heroico Iskandar en su sirviente. ¿No es esto una venganza por la humillación que ha sufrido en la Torre del Reloj durante mucho tiempo? Así es. Ya no eran una relación mentor-estudiante, ahora ese tipo era un enemigo real y absoluto. Weber podía odiarlo tanto como quisiera e incluso matarlo abiertamente. Pero lo mismo ocurre con la otra parte. Realmente no puedo hacer nada por usted, señor Weber. Le daré una lección extracurricular especial. Le enseñaré el verdadero significado de que los magos se maten entre sí. El horror y el dolor. Debe sentir que es un honor. El tono frío y deliberado, con la verdadera intención asesina del mago, hizo que el pequeño novato temblara de miedo. El significado de un verdadero mago es ver a través de la muerte. Weibo sólo conocía este principio literalmente en el pasado, pero ahora finalmente lo ha experimentado personalmente. La mirada de ese hombre proyectada desde la nada era aterradora y feroz. Weber nunca supo que la intención asesina en el corazón del mago resultó ser una declaración de muerte tan decisiva. Si esto continúa, este ternero recién nacido definitivamente se verá abrumado por la intención asesina demasiado decisiva. Sin embargo, una poderosa calidez abrazó los delgados y temblorosos hombros del niño. Oye, mago, parece que quieres reemplazar a este chico como mi maestro. Reader le preguntó al maestro de Lancer quien se escondía en algún lugar, con una sonrisa astuta y lastimera en su rostro. Si este es realmente el caso, es ridículo. La persona que puede convertirse en mi maestro debe ser un guerrero que pueda galopar en el campo de batalla con el rey. Un cobarde como tú, que ni siquiera se atreve a aparecer, no está calificado en absoluto. Bajo un silencio mudo, la ira del hombre invisible se extendió en la atmósfera de la noche. Reader se rió a carcajadas, de cara al cielo nocturno desierto, levantó la voz y gritó en voz alta. Oye, hay otras personas escondidas en la oscuridad y espiando. Estoy seguro de que no soy el único espíritu heroico atraído por el sonido claro de armas y espadas. El hombre fuerte pelirrojo se golpeó fuertemente el pecho, haciendo un ruido ensordecedor como un tambor de guerra, y su rugido fue aún más apasionado que esto. Ahora. Todos los espíritus heroicos elegidos por el santo Grial se reúnen aquí. Si hay algún cobarde que no se atreva a presentarse, aceptará el desprecio del conquistador Iskandar. Esta noche, esta noche, ahora, hoy. No tiene nada que ver con el bien y el mal, nada que ver con la conspiración y el cálculo, incluso la razón y el orden originales se descartan juntos. El rey que una vez conquistó los cuatro rumbos, gritó y preguntó a los espíritus heroicos que descendían con él. Pero todavía queda la mente y la arrogancia de un héroe. Tienes el coraje de aceptar la invitación del rey de los conquistadores y pararte frente al casco de hierro de Mi Iskandar. El rey de los caballeros, de cabello rubio y ojos azules, sostiene una espada, con una apariencia incomparable. Nyxfiona con una lágrima en el rabillo del ojo sostiene un arma y sonríe embriagadoramente. El joven que heredó el poder del guardián levantó los ojos y los ojos ardían en llamas. Se han presentado ante el rey de los conquistadores. El asesino en la sombra se burló, sin saber que había un caballero con armadura negra detrás de él. Shensier, tan brillante y claro como la luna, estaba en lo alto del cielo, sus ojos estaban fríos y tranquilos. No todos los espíritus heroicos fluyen con la sangre de la lucha, al igual que el progreso de la civilización humana. Además de avanzar con valentía, también hay planes y aportes escondidos bajo la luz. Pero aparte de ellos, existe un espíritu heroico que no rechazará tal provocación. La luz dorada se encendió poco a poco, anunciando su existencia a todos. Ese rayo de luz finalmente aterrizó en la parte superior de la farola a más de 10 metros del suelo, convirtiéndose en una figura alta y recta con una armadura brillante. Al ver la hermosa y deslumbrante apariencia de esa persona, los maestros no pudieron evitar jadear, y Emiya Kiritsugu le apuntó con sus armas directamente, sin mostrar ningún secreto de su guardia. Esa persona es. Aunque fue solo un breve momento cuando lo vi antes, la presencia de esa persona era tan fuerte que era imposible admitir su error. La persona que está parada tranquilamente en la farola de la calle principal, es el misterioso seguidor que mostró un poder destructivo abrumador. Anoche ella aplastó hasta la muerte al asesino que invadió la casa de Tozaka. Bajo la habilidad del maestro, Weber y otros rápidamente confirmaron su identidad. Archer. No esperaba que aparecieran dos personas desvergonzadas en una noche, ignorando la existencia de este rey y afirmándose rey. El espíritu heroico dorado mostró una mueca extremadamente disgustada ante la primera frase y miró a los tres sirvientes que se enfrentaban con desprecio. La actitud arrogante es similar a tono del conquistador, pero más despiadada. Reader no parecía esperar que hubiera un oponente más agresivo que él y se rascó la barbilla confundido. Esto es realmente vergonzoso, yo, Iskandar, soy el rey de los conquistadores conocido en todo el mundo. Estúpido. El único rey en el mundo es el verdadero rey héroe, y todos los demás son solo un grupo de turbas. Después de decir tal frase en un tono muy natural, el espíritu heroico dorado perdió el interés, dejó de hablar con Reader y desvió la mirada. Esas pupilas verticales ensangrentadas se quedaron mirando a la persona que era independiente de la multitud, el joven vestido de forma holgada. Kimono. Incluso Tosaka Tokiyomi, que tenía un contrato con Archer, quedó asombrado por la intención asesina que se extendió instantáneamente. Este rey parece haber dicho, no dejes que te encuentre. Ondas doradas surgiendo del vacío, revelando el tesoro brillante, la espada apuntando a las cejas, la garganta, las extremidades y el corazón del joven de ojos dorados. Sin más palabras, Archer agitó su mano y los tesoros detrás de él cayeron como un torrente de lluvia. Muere, bastardo. Capítulo 42 El shock causado por Roaías. Espadas, pistolas, espadas y alabardas, hachas y garfios. Sin siquiera tentación adicional, el rey de los héroes, que estaba en la edad más arrogante, agitó su mano y un total de 32 fantasmas del tesoro volaron y dispararon hacia Shuo-Yue. Ya sabes, cuando luchaba contra Lancelot en el libro original, Gilgamesh nunca liberó la casa del tesoro hasta tal punto. Y tal comportamiento, tal impulso, sin duda atrajo el asombro de los demás. Para enojar tanto a un tipo tan arrogante, me temo que este niño llamado Shuo-Yue está más allá de la imaginación, y Skandar, que anteriormente había peleado con Shuo-Yue, se frotó la barbilla pensativamente. ¿Es este el momento de preocuparse por esto? Reader. Waber agarró su dofladillo nerviosamente. ¿Qué pasó con ese Archer? Lo que arrojó fue un noble fantasma, ¿verdad? Debe ser un noble fantasma. Por otro lado, el equipo de Sabré también se comunicaba en voz baja. Saber, ¿puedes reconocer el verdadero nombre de Archer? Dijo Irisbiel suavemente. Artoria miró fijamente los noble fantasmas disparados por Archer y sacudió la cabeza después de un rato. Lo siento, Irisbiel, solo puedo reconocer algunos de los noble fantasmas, y estos noble fantasmas no son direccionales, e incluso provienen de diferentes civilizaciones. Sí, entre los 32 tesoros, solo reconozco Flagerac, la espada de luz de fondo, y el aliento es diferente a lo que he visto antes, parece más primitivo y puro. Lancer insertó el tema con naturalidad, y Saber no pensó que estaba mal, asintió y dijo, ya veo, entonces Archer está usando el arma original. En circunstancias normales, no habrá dos tesoros idénticos en el mundo, porque las hazañas de los espíritus heroicos son únicas y los tesoros sublimados a partir de ellos también son únicos. Pero hay dos casos especiales. Primero, dos héroes tienen leyendas sobre el uso del mismo tesoro, por lo que pueden llevar el mismo tesoro cuando aparecen en el mundo. Tomemos como ejemplo a Hércules, que una vez le arrebató el cinturón a la reina amazona Hipólita, y llevaba un cinturón exactamente igual, aunque el fabricante del cinturón, Ares, solo hizo este. La situación de Archer es otra, él posee el código original de todos los tesoros del mundo, y el tesoro que posee es el tesoro del rey, es un producto limitado, y por ser el más antiguo, su colección de tesoros y tecnología es la base del desarrollo humano, y es el código original de la sabiduría humana. Mientras los seres humanos creen cosas nuevas, el prototipo de cosas nuevas aparecerá en el tesoro del rey, es decir, el número de fantasmas nobles en el tesoro del rey aumenta a cada momento. Ahora, mil años después, ni siquiera Gilgamesh puede recordar cuántos tesoros tiene. Y precisamente porque tiene el tesoro del rey, Gilgamesh se convertirá en uno de los tres objetivos dorados, porque no importa qué tipo de oponente encuentre, puede sacar el tesoro que lo restringe, ganando así fácilmente. Siempre que el arrogante rey se encuentre en estado grave. Es realmente un espíritu heroico repugnante de Hermu y sonrió con amargura, si ese niño no convoca a un seguidor, me temo que será peligroso. Al escuchar esto, Arturia frunció los labios y asintió lentamente. Aunque su intuición no le advirtió, no creía que Shuoyue pudiera resistir tal bombardeo. Solo un Cervant puede derrotar a un Cervant. Este es el consenso inmutable de las guerras del Santo Grial a lo largo de los siglos. Debería ser así, no es de extrañar. Soy el hueso de mi espada. El murmullo del joven procedía del aire frío. No usar el hechizo de comando, sino realizar un canto mágico. La expresión de Weber cambió drásticamente, está loco. No. Iskandar golpeó el asiento del automóvil, abrió mucho los ojos, lo bloqueó. Bajo la vista de todos los espíritus heroicos, siete pétalos rosados se desplegaron capa por capa, convirtiéndose en un escudo conceptual para bloquear frente a noble Phantasm Rain. Perteneció a Hax, el hijo de Telamón en la Guerra de Troya, el conocimiento que les dio el Santo Grial hizo que Lancer reconociera este famoso tesoro de inmediato. Fue precisamente por eso que no pudo contener su asombro. Podría ser el escudo que bloqueó la lanza de Héctor. Las ondas de aire generadas por el bombardeo del tesoro hicieron estallar el cabello dorado, pero Saber dio un paso adelante, con un poco de incredulidad en sus ojos dorados, ¿cómo pudo haberlo hecho? Tal cosa. Ese escudo debería haber sido dañado. Aunque es el maestro, obviamente es un mortal, pero la habilidad que mostró sorprendió a todos los espíritus heroicos. Como si sintiera la conmoción de las personas a su alrededor, Shuoyue levantó ligeramente la comisura de su boca y lentamente dijo el nombre de este escudo floral. Roayas, siete anillos que cubren el cielo ardiente. La única arma defensiva en la que Milla es bueno, cada pieza es suficiente para rivalizar con el poder defensivo de la antigua muralla de la ciudad. Aparte de las irrazonables balas perforantes y otras armas científicas, la defensa de Roayas es suficiente para hacer frente a la mayoría de los ataques mágicos. Incluso si una ronda de salva se realiza con un noble fantasma, necesita un noble de nivel B o incluso de nivel a fantasma, rompe la defensa. Desafortunadamente, no importa cuán enojado esté Gilgamesh, su arrogancia no le permite usar tesoros de alto nivel para atacar. Tal comportamiento en sí mismo es un insulto para él. ¿Cuándo será perjudicial para las preciosas colecciones del tesoro del rey tratar con un simple mago? Shuoyue todavía podía pensar en la mirada arrogante en el rostro de Hing Sing Xi'an cuando dijo esas palabras, por lo que no pudo evitar sonreír. La arrogancia es el pecado original, Hing Ying Ying. En ese momento, Shuoyue notó que un familiar parecido a un insecto de repente se congeló en su ropa, luego se hizo añicos y desapareció. Esta es una magia similar a un transmisor de una sola vez, y la destrucción de los insectos significa que el lado de Cari ya está listo. En este caso. La palma de Shuoyue se apretó y el escudo de Crisantemo mutilado pero aún sano se cerró lentamente, bloqueando los últimos tesoros y desapareciendo. Mirando a Archer cuyo rostro estaba distorsionado por la ira, Shuoyue sonrió con indiferencia, luego levantó su mano izquierda y dijo en voz alta, el rey héroe más antiguo, Gilgamesh, tu oponente no soy yo. ¿Quién te permitió llamarme por mi nombre, bastardo? A Gilgamesh no le importaba que su verdadero nombre fuera expuesto, pero estaba furioso por la falta de respeto de Shuoyue. Justo cuando estaba a punto de lanzar otra ronda de ataque, una sombra negra cayó repentinamente del cielo. Para ser precisos, fue como caer desde una gran altura como un suicidio. Van. En medio del sonido ahogado del suelo chocando con el cuerpo, sangre roja brillante salpicó y pronto se disipó como poder mágico. Este fenómeno solo muestra una cosa. Otro Cervant. Antes de recuperarse de la exposición del verdadero nombre de Archer, Weber quedó desconcertado por el Cervant que apareció en tal pánico, el panel de presentación de trabajo es, ¿qué, qué? Es imposible. Como único maestro verdadero entre la multitud presente, Weber habló con voz ronca sobre la descripción del trabajo de este sirviente. Siervo asesino, no está ya muerto. Antes de que Weber terminara de hablar, Iskandar le dio una palmada en el hombro, vaya, no dijiste que Archer mató a Assassin. Yo, yo tampoco lo sé. Weibo se sorprendió y explicó avergonzado. La imagen transmitida por el familiar no puede estar equivocada. El asesino fue realmente atravesado por el tesoro y murió. A menos que... A menos que la escena capturada por el familiar sea falsa, esta es solo una obra realizada conjuntamente por los maestros Archer y Assassin. Las palabras aparentemente inadvertidas de Shuyo-Jue despertaron a todos. Lancer dijo con voz profunda. Entonces, ¿están aliados Archer y Assassin? Pero el maestro de Assassin solicitó el asilo de la iglesia, y la iglesia estuvo de acuerdo. Se preguntó Irisbiel, la Santa Iglesia, que es la supervisora, debería poder detectar la existencia de los sirvientes. Sakuzuki, quien estaba a cargo de todo esto, sonrió y no dijo nada, y no dijo nada sobre la alianza entre la iglesia de la Santa Iglesia y Tokiomi-Tosaka. Si este secreto fuera revelado voluntariamente, entonces toda la hostilidad de Tosaka-Tokiomi se concentraría en él. En otras palabras, el odio es pleno. En este momento, los preparativos no son suficientes, el objetivo no se ha logrado y aún no es el momento de cambiar completamente la situación, siempre y cuando el hecho de que Kotomine-Kire y Tosaka-Tokiomi estén expuestos sea suficiente para hacer que otros maestros aumenten su vigilancia. Y evítalo antes de que Sakuzuki ataque. Salí temprano. De pie detrás de todos, los ojos dorados del joven que intentaba reducir su sentido de existencia parpadearon, mirando la figura que emergía lentamente detrás de Assassin. En cuanto al odio del asesino que mira furtivamente por estar expuesto, naturalmente, alguien lo ayudará a soportarlo. Envuelto en una niebla negra, el caballero de la extraña armadura rugió y, bajo la mirada de todos, mostró su figura en las sombras. Frenético. El nivel de la espada retroiluminada es de hecho nivel A, pero el problema es que esta espada viene primero, es decir, no es muy poderosa si simplemente se tira, simplemente tira los tesoros. Capítulo 43 Assassin está muerto otra vez. 15 kilómetros al sureste de la cada vez más caótica Wariouse Street. La iglesia Fuyuki estaba envuelta en una noche tranquila, y el hombre de la túnica estaba sentado en la oscuridad del sótano con los ojos cerrados. Por el aspecto de los demás, Kotomine-Kire y parecía estar meditando. Pero, ¿quién hubiera imaginado que sus oídos ahora escuchan el silbido de la brisa del mar y sus ojos ven las chispas del metal y el hierro chocando? Pero en ese momento, el estado del hombre no era bueno. Le sudaba la frente y tenía las palmas de las manos apretadas con fuerza contra el mango, casi aplastando la silla de tubo de acero. Hay un viejo fonógrafo sobre la mesa, con un tradicional altavoz recolector de campanillas, pero el tocadiscos y el puntero que deberían estar debajo del altavoz no existen, y en lugar de estas estructuras hay una enorme piedra preciosa sostenida por alambre de hierro. No hay duda de que este es un dispositivo mágico que solo puede modificarse mediante magia, y solo la familia Tosaka puede usar piedras preciosas para la transmisión de sonido de resonancia en toda la ciudad de Fuyuki. El grito ligeramente ansioso de Tosaka Tokiyomi provenía del altavoz de latón. Estimulado por el sonido del mundo exterior, el hombre resopló y finalmente abrió los ojos. Estoy bien, maestra. Eh, eso es genial. Tokiyomi Tosaka exhaló un suspiro de alivio proveniente del altavoz. ¿Qué pasó, Kirei? El hombre con rostro angustiado dijo. Se descubrió al asesino, y la persona que lo descubrió fue, Berserker. Tosaka Tokiyomi. Ah. Se hizo un silencio inquietante. Assassin, que es mejor escondiéndose, fue atrapado por Berserker. El más irracional. Este shock fue nada menos que Lancelot con un disfraz de bestia peligrosa que vino a Mash. Nadie puede soportar la humillación de ser asesinado por un conejito peludo rosa. Después de esperar mucho tiempo, Tosaka Tokiyomi finalmente recobró el sentido. ¿Kirei, no se ha disipado tu empatía? Sí, maestro, respondió Kirei con sinceridad. Sinestesia o percepción compartida. Este es el resultado de los tres años de práctica de Kirei, y los objetos contraídos que pueden conectarse mediante circuitos mágicos comparten la percepción de los órganos sensoriales. En la guerra del santo grial, esta tecnología puede monitorear completamente las acciones de los sirvientes desde una larga distancia y es muy práctica. Si el sirviente bajo su mando es un asesino que es bueno en reconocimiento, será aún más poderoso. La única desventaja es que esta capacidad solo puede ejercerse con el consentimiento del contratista, es decir, el objeto compartido de percepción. Tokiyomi, quien le pasó esta habilidad a Kirei, ahora está siendo rechazado por Archer. Para el orgulloso rey de los héroes, incluso si la otra parte es su maestro, es extremadamente irrazonable espiarlo. Y Kirei, que mantenía empatía con Assassin, naturalmente sufrió el mismo dolor que Assassin, Berserker le arrancó las extremidades, lo dejó caer desde una gran altura y cayó pesadamente al suelo. Si una persona común sufriera tal lesión, solo moriría. Sin embargo, Assassin es un Cervant, por lo que no morirá. Sin embargo, debido a esto, el dolor más allá de la muerte está fuera del alcance incluso de un agente bien entrenado. Eso es todo, gracias por tu arduo trabajo, Kirei y el tono de Tokio Mitosaka se suavizó, entonces descansa bien y yo personalmente monitorearé la batalla en Wareouse Street. Gracias profesor. Kotomine Kirei terminó la comunicación y lentamente cerró los ojos. En el momento en que sus ojos cayeron en la oscuridad, el pánico, el dolor y la desesperación restantes envolvieron al sacerdote como una marea oscura. Bajo las emociones que eran suficientes para volver loca a la gente, la expresión de Kotomine Kirei ya no era deprimida, sino que las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. Él está riendo. Después de terminar la comunicación, Tosaka Tokio Mi se acarició el centro de las cejas y no pudo evitar suspirar. En la actual Wareouse Street, se reunieron seis espíritus heroicos de saber, lancer, reader, archer, berserker y assassin, lo que no tuvo precedentes en la anterior guerra del santo grial. Se reúnen seis héroes de diferentes épocas y con diferentes personalidades, y no saben lo caótica que será la situación. Y si envía al familiar a ir allí ahora, habrá un periodo en blanco de información en el medio y no tendrá tiempo de responder a tiempo. Para empeorar las cosas, la alianza fue revelada y assassin fue arrojado frente a Gilgamesh, está el maestro de berserker tratando de hacer que Archer use el mouse. Sin embargo, con la personalidad de ese rey. Calle del almacén. Bajo los ojos sorprendidos de todos en la escena, el poder mágico agitado se solidificó gradualmente y se convirtió en una sombra alta. Sí, esa extraña apariencia sólo puede describirse con la palabra sombra. El cuerpo alto y fuerte del hombre está completamente envuelto en una armadura, sin espacios. Pero era completamente diferente de la armadura plateada usada por Saber o el lujoso vestido dorado de Archer. La armadura negra que llevaba el hombre no tenía decoración elaborada ni brillo pulido. Sólo hay una oscuridad tan profunda como la oscuridad sin fin y el abismo sin fondo. Incluso la cara está cubierta por una máscara de acero, lo que hace imposible ver. Lo único que queda es la extraña mirada de un par de ojos ardiendo como llamas en las profundidades de la rendija perforada a través de la máscara. No hay duda de que este es un seguidor. ¿Pero qué clase de espíritu heroico es esta siniestra figura? Este caballero negro no posee los elementos de brillantes que poseen los espíritus heroicos que han aparecido. Diarmuid, rey de los caballeros Arturia, rey de los conquistadores Iskandar, rey de los héroes Gilgamesh, cada uno tiene su propio comportamiento único, que es algo de lo que un espíritu heroico puede presumir. Este tipo de gloria se llama leyenda, que se deriva de la admiración y anhelo de todos, y también es un elemento necesario para que se conviertan en noble fantasm noble fantasm. Pero no existe tal elemento en el caballero negro que acaba de aparecer. Si realmente quieres decirlo, puede que esté más cerca de Assassin. La oscuridad que rodea esa armadura negra no es más que una fluctuación de energía negativa. Entonces esa persona no debería ser un espíritu heroico, sino una especie de espíritu espectral. Oye, rey de los conquistadores. ¿Por qué no lo invitas a unirse? Lancer no se atrevió a ser descuidado, con los ojos fijos en el caballero negro. Solo su tono de voz permaneció igual, burlándose de Reader. Al ser objeto de burlas, Reader frunció el ceño. Incluso si quisiera invitarlo, el tipo parecía que no tenía nada de qué hablar desde el principio. Lo que emanaba del caballero negro era un aura asesina interminable. Incluso el torbellino producido por el poder mágico parece estar lleno de espíritus malignos como gemidos de queja. Berserker, todos sabían intuitivamente que era Berserker sin siquiera preguntar. Con fluctuaciones tan feroces y asesinas, no piensa en nada más que en un Berserker. Y, mira, no puedo verlo. Tartam de Oweber, que estaba mirando al caballero negro, y gritó. No puedo verlo en absoluto, independientemente del valor de la habilidad u otra información. No solo Reader, sino también Saber, Lancer e Irisbiel, que estaban observando la batalla, lo notaron. No importa cuánto mirara, no podía ver la apariencia de Berserker correctamente. La armadura negra es como una imagen desenfocada, el contorno siempre está borroso y confuso. A veces incluso parecen dos o tres sombras. Parece que no solo la visión, sino incluso la habilidad del maestro se ve afectada. Ese espíritu heroico debería tener algún tipo de habilidad especial o maldición, que pueda psicodelicar al enemigo y ocultar su origen. Incluso la habilidad del maestro no funciona. Murmuró Iskandar, Berserker que puede ocultar su identidad. La calidad de esta guerra del santo grial es realmente alta. En ese momento, el caballero negro estaba en la calle larga, frente al rey dorado parado en la farola. Entre ellos, el sangriento asesino yacía en el piso de concreto como una especie de mezcla sólido-líquido, solo los espasmos ocasionales mostraban que estaba soportando el dolor de vivir. Pero pronto, la lanza dorada atravesó la cabeza de Assassin, matándolo misericordiosamente. Gilgamesh, quien disparó este tesoro, ni siquiera miró a su aliado nominal, sino que miró al caballero oscuro. En comparación con los de un humano, los ojos de Gilgamesh parecían más bien una especie de serpiente que escondía una erupción volcánica. Solo él sabe que la mirada amenazadora de Berserker solo está dirigida a él que está parado en la farola. ¿Crees que lo salvaré? H.M.P.H., ilusiones. La espada y la lanza que flotaban a la izquierda y a la derecha del rey de los héroes lentamente giraron y cambiaron de dirección, apuntando a Berserker, quien se convirtió en el objetivo principal de los francotiradores. Bastardo. Al menos muere bien. Entretengamos a este rey. Acompañado por la fría declaración de Archer, pistolas y espadas se dispararon al aire. Capítulo 44 Mago asesino, agachadiza. El arma en la casa del tesoro se puede disparar sin siquiera tocarla. Es por eso que Gilgamesh se convirtió en arquero, Archer. Pero la forma en que trata los tesoros es demasiado informal, el método de lanzamiento brusco es como tirar piedras, arrojar los tesoros más importantes de los espíritus heroicos al azar. Aún así, su poder destructivo de ataque sigue siendo extremadamente poderoso. La superficie de la carretera se levantó como si hubiera sido volada y el asfalto que se había roto en migajas se convirtió en polvo para oscurecer la vista. Todos contuvieron la respiración porque Berserker, como la luna nueva, usaba escudos y otras armas para defenderse. Pero cuando el polvo se disipó, apareció una esbelta figura negra, lo que demuestra que Berserker todavía estaba vivo. A sus pies ligeramente desplazados, se había acabado profundamente en el camino un gran agujero en forma de cráter. Este fue el resultado de la lanza de vuelo lento que no dio en el blanco entre las lanzas y espadas de Archer. Sin embargo, la espada larga, que debería haber dado en el blanco antes que la lanza, no causó ningún daño. Porque esa espada ahora está en la mano de Berserker. ¿Cuántas personas pueden ver claramente esta batalla ofensiva y defensiva que se desarrolla a la velocidad del rayo? Al menos Irisbiel y Weber ni siquiera sabían lo que pasó. La situación real era. Berserker agarró fácilmente la espada disparada por el primer ataque de Archer y solo usó el arma que acababa de obtener para bloquear la lanza del segundo ataque. ¿Ese tipo es realmente Berserker? Susurró Lancer nerviosamente, y Reader respondió con un grumido. Para un loco que ha perdido la cabeza, sus habilidades son realmente excelentes. Incluso Shuo Yue, que lo había esperado durante mucho tiempo, no pudo evitar admirarlo. Es digno de infinitas artes marciales y es digno de ser un caballero del río Yangtze. El entrenamiento de artes marciales infinitas es la integración completa de la mente, la habilidad y el cuerpo. Conocidas como las incomparables artes marciales magníficas, pueden mostrar el 100% de capacidad de lucha bajo cualquier control mental, incluida la locura. Como la flor del caballero que encabeza la mesa redonda en artes marciales, las artes marciales de Lancelot siguen siendo poderosas incluso en la encarnación de Berserker. De verdad, incluso yo tengo un espíritu de lucha Shuo Yue, se lamió los labios y de repente hizo un movimiento con ambas manos, y las espadas Jin y Yangtze aparecieron en sus manos. Incluso si solo heredó la habilidad de Wei Gong, la espada de marido y mujer conocida como Ganjian Moxie sigue siendo el arma más conveniente en opinión de Shuo Yue. Se levantó la túnica blanca y el kimono fue reemplazado por un vestido conceptual hecho de tela esquelética sagrada. El joven sonrió y se ató una banda roja para el cabello en la frente. Con feroces intenciones asesinas, corrió hacia el apuesto hombre que sostenía el arma mágica, Lancer, sin dudarlo. Variado. ¿Qué pasó? Weber e Iris Biel retrocedieron uno tras otro, escondiéndose bajo la protección de los sirvientes, mirando a Shuo Yue con sorpresa en sus ojos. Larga vida. Un traidor se ha levantado entre nosotros. Aquí hay un amo que está ansioso por intentarlo y quiere vencer al sirviente. Incluso Diermui no reaccionó, en realidad fue invitado a pelear por un maestro, quedó atónito durante mucho tiempo y luego se rió enojado. Parece que me han subestimado. Oye, no sé qué maestro heroico es, aún tienes tiempo de disculparte antes de que me enoje por completo. Shuo Yue, que estaba completamente armado, también le devolvió la sonrisa y elegantemente hizo un saludo caballeresco. Por favor. Invitado por la etiqueta de un caballero, Diermui no tiene motivos para negarse, sin mencionar que su maestro Kenneth también le dio una orden. Mátalo, Lancer. Obedezca, mi señor. La sonrisa de Diermui se volvió sangrienta, y sus dos armas trazaron un hermoso arco en el aire, luego levantó las piernas, dio un paso y se abalanzó hacia Shuo Yue. Excepto por la fuerza muscular, Shuo Yue, cuyos otros atributos han sido restaurados, no tiene miedo, balancea sus espadas doble si enfrenta a Lancer de frente. Como llegó a ser así, Weibo parecía triste, viendo como la situación de repente se volvía caótica. Tomando la resalida de Assassin como detonante, el rey dorado y el caballero con armadura negra se enfrentaron, y el maestro espadach inmortal y el doble lancero pelearon con los sirvientes. En cuanto al resto. No hay razón para que peleemos, ¿verdad? Conquistador. Sintiendo la mirada maliciosa de Iskandar, Aretoria dio un paso atrás y protegió a Iris Biel, aparentemente sumiso pero amenazando a Saeed. Bueno, aunque estoy tentado, aún no es el momento de pelear contigo. El pelirrojo sacudió la cabeza y consoló al toro divino bajo su mando, además, no es acto de un rey arrojar piedras a un pozo. Saber silenciosamente soltó la espada larga cuando escuchó esto. Aunque la herida en su mano izquierda ya no sangraba, todavía se sentía impotente, haciéndola incapaz de blandir la espada larga libremente. Lo que es peor, su carta de triunfo, también es inutilizable debido a esto. Reader y Saber, cuyo amo y sirvientes estaban presentes, suprimieron tácitamente su deseo de pelear, observaron en silencio las dos batallas y recopilaron la información necesaria. Pero como está en medio del campo de batalla, ¿cómo puede retirarse por completo? Las llamas de la guerra entre Archer y Berserker se extendieron primero al equipo Reader del costado. Al principio, Berserker descifró fácilmente el disparo de Archer. Adhiriéndose al espíritu de acercarse pero no corresponder, el caballero negro dejó escapar un gruñido bajo y de repente sacó una espada. Esto es, el rey rubio frunció el ceño con tristeza, una falsificación. La espada tenía forma de espiral retorcida, su color original estaba manchado por el poder mágico de Berserker y líneas rojas fluían en el tono negro. Sin esperar a que Gilgamesh dijera más, Berserker blandió su espada en silencio y un torrente de poder mágico negro-rojo salió corriendo, convirtiéndose en un rayo de luz y corriendo hacia la figura dorada en la farola. Gilgamesh saltó ligeramente antes de que el pilar de hierro se rompiera y aterrizó en el suelo como si nada hubiera pasado. Ignora la dirección del rayo oscuro, o incluso si lo sabes, el objetivo del rey de los héroes no cambiará. Maldito tonto, me dejaste, que debería mirar al cielo, estar en el mismo terreno que tú. En este punto, la ira finalmente alcanzó su punto máximo, y las profundas líneas verticales entre las cejas de Gilgamesh hicieron que su belleza fuera extremadamente feroz. Qué acto tan irrespetuoso, incluso si mueres, no podrás escapar de la culpa. Bastardo, este rey definitivamente dejará que te aniquilen. Cuando Archer emitió la proclamación de asesinato, otro grupo de sirvientes también se enfrentaba a una crisis. No sé si fue intencional o no, en ese momento, Reader estaba en la misma línea que Gilgamesh y Lancelot. El cañón de luz de tono negro envolvió fácilmente las luces de la calle y atacó sin cesar el carro de Iskandar. Prepárate para caer, niño. Reader ni siquiera tuvo tiempo de explicar, y Reader agitó su mano violentamente, y la rueda del poder divino se convirtió en poder mágico y se disipó, y los que estaban en el aire comenzaron a caer. Si es puramente para Reader, ante este tipo de ataque, siempre que se active el trueno divino, se puede compensar, pero todavía hay una pequeña botella de aceite a su lado. Weber. El impacto del cañón de luz y el rayo no fue algo que el pequeño cuerpo de Weber pudiera soportar, sin mencionar que Weber fue tomado por sorpresa, y Weber ni siquiera liberó la barrera mágica básica. Y Reader estaba en el estado de rigidez causado por la liberación instantánea del noble fantasma y el estancamiento en el aire, incapaz de proteger a este maestro inmaduro. Esta es una oportunidad fantástica. Como rey caballero que ha experimentado cientos de batallas, Saber naturalmente aprovechó esta oportunidad, pero simplemente movió la palma de la mano y giró la cabeza con una cara plana como si no hubiera notado nada. Sin embargo, ser Gaohi como seguidora no significa que su maestro también renunciara a la oportunidad de causar problemas. El viento cruzado es fuerte, la mira frontal se corrige tres cuadrados a la izquierda, el viento del edificio, el torbellino de tres direcciones del viento, la mira frontal se corrige un cuadrado a la derecha y el objetivo está bloqueado. Escondido en la oscuridad, con tres sellos de comando marcados en su mano derecha, Emilia Kiritsugu, el verdadero maestro de Saber, apuntó a la cabeza de Weber y apretó el gatillo. De la boca del Walter o A2000 salieron chispas. No diré qué episodio es neta aquí, oye. Capítulo 45 El Emilia Kiritsugu perdido Rifle de francotirador Warp W2000 Fue diseñado originalmente para la competencia de tiro olímpico y su precisión ha alcanzado el nivel del rifle de francotirador semiautomático PSG-1. Desde que se descontinuó y la producción es de solo 176 piezas, cada una vale alrededor de 90 mil dólares estadounidenses. Para el asesino de magos que ya es un bicho raro, esta arma, que puede llamarse arma extraña, realmente lo complementa. El proyectil de 7,62 milímetros alcanzó la frente de Weber y, si no hay ningún accidente, este mago inmaduro será fácilmente atravesado en la cabeza. Incluso el propio Weber se dio cuenta en ese momento de su propia muerte. Finalizado Escenas del pasado pasaron como una linterna giratoria, pero al final, Weber sintió la necesidad de sonreír con ironía. Mi propio pasado fue realmente aburrido, lo suficientemente aburrido e infantil como para hacer reír a la gente. Venir aquí para participar en la guerra del Santo Grial simplemente por ira es como una persona que se escapó de su casa e irrumpió en el Medio Oriente devastado por la guerra. Es sin duda un acto de cortejar a la muerte. Quizás la gente solo pueda darse cuenta de algo antes de morir, pero ya es demasiado tarde. La bala atravesó el aire y el beso de la muerte estaba a solo un paso de él, y la luz plateada atravesó el aire, bloqueando primero el rostro de Weber. Auge En medio de las chispas que volaban, la dura espada de Chipre desvió la bala y también le dio una palmada en la cabeza a Weber debido a la fuerza de reacción, al igual que un suave chasquido de dedos de cierto rey, que salvó a Weber de la muerte. Fantasma ¿Qué haces aturdido, mocoso? Date prisa y defiende. Gritó fuerte Iskandar, manteniendo el movimiento de lanzar la daga. Ah, dolor, dolor, dolor. Weber se apretaba una marca roja en la frente, y acababa de lanzar su magia defensiva, cuando el sonido de una metralleta con silenciador disparando llegó desde otro lugar. Había más de un asesino. Aunque las balas del Steirhawk no son tan poderosas como el poder de penetración del War W2000, el bombardeo abrumador es suficiente para desgarrar por completo la carne y la sangre de una persona. ¿Por qué vienes hacia mí solo? El rostro de Weber se derrumbó, pero no abandonó la resistencia fácilmente, sino que apretó los dientes y organizó una nueva magia defensiva. Aunque el compartimento mágico fue fácilmente destrozado por las balas de las armas térmicas modernas, también le dio suficiente tiempo a Weber. ¡Bum! Hubo un fuerte ruido como un peso cayendo al suelo. Obviamente, este impulso no era algo que Weibo, con su pequeño cuerpo, pudiera hacer. Al momento siguiente, Weber solo pudo sentir el silbido del viento. Reader, que aterrizó un paso delante de él, lo agarró por la cintura y lo protegió con su amplio pecho. En el momento de ser protegido por Iskandar, Weber sintió una tranquilidad sin precedentes, pero pronto se despertó y se dio cuenta del problema. Sin usar el noble fantasm, Iskandar no es más que más. Era solo un fuerte soldado antiguo, ¿cómo podría? Retírate frente a un arma moderna. Deshazte, cuando las palabras llegaron a sus labios, las pupilas de Weber se encogieron y las salpicaduras de sangre se llevaron su mente. Es cierto que la espada de Chip recortó muchos proyectiles para Reader, pero después de todo Iskandar es un rey que lidera un ejército para conquistar, no un guerrero experto en artes marciales, y no pudo bloquear 30 balas completas. Durante el resto de la crisis, el musculoso pelirrojo optó por bloquearla de una manera sencilla. Ese brazo musculoso es lo suficientemente grueso, como un pequeño escudo, suficiente para bloquear balas que carecen de resistencia. Como resultado, la carne y la sangre salpicaron y quedaron docenas de agujeros aterradores en el brazo del rey de los conquistadores, e incluso salió humo. Definitivamente este no es el efecto que pueden producir las balas comunes. Después de un momento de lentitud, Weber rápidamente lanzó magia curativa para curar las heridas de Reader. R. Reader. ¿Cómo estás? Al final, Weber, que todavía era estudiante, ya había empezado a llorar. Idiota. Eres un gran idiota. ¿Por qué estás entrando en pánico? Soy un seguidor, y esta herida no es tan grave como la plaga cuando marchaba y luchaba. Iskandar agitó la mano y la herida en su brazo derecho se curó a una velocidad visible a simple vista. E incluso pudo ver el aire negro que los derrames se desbordaron, desapareciendo con resentimiento residual. Es una bala mejorada con magia nigromántica. Aunque estuvo nervioso por un momento, Weber era un estudiante destacado en la torre del reloj después de todo, e inmediatamente reconoció la fuente del daño, parece que al menos dos barras tienen, se ha añadido para romper el poder antimagia de Reader. El hechizo de arriba, ¿puedes encontrar al asesino, Reader? No, no soy bueno para encontrar enemigos. Iskandar bajó la cabeza, miró a Weber, que parecía haber madurado en un instante, aunque tenía lágrimas en los ojos, sonrió y preguntó, no sin consideración. Entonces, ¿qué haremos a continuación, maestro? Weber, que estaba pensando en ello, no se dio cuenta del título de Reader, después de reflexionar un momento, suspiró impotente. Aunque no estoy muy dispuesto, retrocedamos, Reader. Quizás porque estaba templado ante la muerte, Weber dijo con franqueza. Mi existencia te hará sentir atado, y una caballería, jinete, que tiene escrúpulos no puede galopar en el campo de batalla en absoluto. Cuando llegó el final, el delgado maestro todavía estaba un poco abatido. Lo siento, Reader, debes estar muy decepcionado de conocer a un maestro como yo. La risa heroica interrumpió su autocompasión y autocompasión. Weibo solo sintió que su cuerpo se aligeraba y Iskandar lo levantó lejos de lejos. El rey de los conquistadores abandone el escenario por el momento. Espíritus heroicos, por favor sigan disfrutando de esta maravillosa noche. Incluso si se fue temprano, el rey de los conquistadores seguía siendo heroico, y las luces y espadas en Wariouse Street se congelaron por un momento, como si se despidiera. Luego se reanudó la pelea. El objetivo claro falló. Según el plan original, será transferido al punto objetivo 2. Informado en voz baja a través del auricular Bluetoot, la mujer llamada Izumeiya, el medio cuerpo del mago asesino en Iyakiritsugu, rápidamente desmontó el auk sin expresión alguna y luego se fue con pequeños pasos. Era inevitable pensar en la figura del hombre pelirrojo y en los ojos enojados de león en ese momento. Espíritus heroicos, me temo que los humanos no podrán derrotarlos. Isao Maia llegó tranquilamente a una conclusión. Solo ella y Kiritsugu sabían exactamente lo que estaban demostrando las balas del cargador que fueron disparadas antes. La causa se remonta a Winter City hace un año, cuando Maia y Isao estaba recopilando información, y cuando regresó, esa persona llamada Sakuzuki destruyó por sí sola a la familia Insvern. El joven derrotado ha desaparecido. Pero la influencia que causó aún permaneció. En Iyakiritsugu comprendió cuán impotentes eran las balas ordinarias, el arma por la que era famoso, frente a los realmente fuertes en la comunicación con el joven. Por lo tanto, sin el conocimiento de Irisbiel, En Iyakiritsugu y Sao Maia salieron varias veces y finalmente, con la ayuda de un intermediario, encontraron a un monstruo que era a la vez mercenario y negromante. Shishiko Boundari. Después de pagar casi la mitad de la propiedad, En Iyakiritsugu consiguió un nuevo vestido mágico además de la bala de origen, una bala mágica bendecida con el resentimiento de los muertos. A juzgar por las heridas del fuerte hombre rojo, estas balas podrían causar algunos problemas a los seguidores. Esto es suficiente. Después de todo, la tarea de derrotar a los sirvientes no pertenece al maestro. En ese momento, Izuma Iya de repente se dio cuenta de algo y su figura de repente se puso rígida. ¿Kiritsugu? Hasta ahora, los auriculares de Luetot que funcionan han permanecido en silencio. En Iyakiritsugu no responde. Capítulo 46 Assassin está muerto otra vez. Encima del edificio, el francotirador falló. Después de que el disparo fue bloqueado por la espada, En Iyakiritsugu supo que el plan para asesinar a Master Reader había fracasado. Después de todo, la esencia del llamado asesinato es sorprender. Una vez descubierto, no se llamaría asesinato. HMPH, nadie piensa que con una gran espada en la mano, cortar a uno a la vista se considere un asesinato, ¿verdad? Eso realmente me hizo reír a carcajadas. En cuanto al ataque de Maiya después de eso, no fue más que un experimento para confirmar el efecto de la bala mágica, y sería una sorpresa si realmente pudiera matar al maestro de Reader. Desmantelando el arma a una velocidad extremadamente rápida, En Iyakiritsugu parecía frío, planeando evacuar el lugar antes de que Reader pudiera reaccionar. Se levanta una señal de advertencia perfeccionada a través de la vida y la muerte. Haciendo caso omiso de las costosas piezas, En Iyakiritsugu arrojó la cosa en su mano, el circuito mágico se abrió y mostró la magia especializada que conocía y la única que conocía a la velocidad más rápida. Alteración de tiempo, doble aceleración. Alteración de tiempo inherente doble aceleración. Bajo la condición de mantener el poder de combate, la magia que apretaba su cuerpo se activó y la barrera inherente en su cuerpo se abrió, lo que llevó a In Iyakiritsugu a saltar hacia atrás a una velocidad cercana a la de un sirviente, evitando una luz fría como agua corriente. La cazadora negra abrió sus alas como un gran pájaro, y las alas se cortaron nuevamente, alejándose con el viento. Eh, eh, la ruptura del vaso sanguíneo causada por la magia hizo que In Iyakiritsugu oliera sangre en cada respiración, entrecerró los ojos ligeramente, miró a la persona parada frente a él y lentamente retiró su corta el espíritu heroico de la sombra de la daga. Asesino. La existencia frente a él llevaba una máscara de calavera y una tosca túnica negra. ¿Quién era aparte del asesino que fue asesinado a la vista? Y ahora, el sirviente que fue resucitado de la muerte volvió a apuntarle con un arma homicida. La intención asesina de los espíritus heroicos, de la resistencia a la propia muerte, del miedo al asesino que murió varias veces y resucitó varias veces, si fuera otra persona, debe haber colapsado bajo esta presión insoportable, ¿verdad? Sin embargo, In Iyakiritsugu no es este tipo de persona. En la batalla, solo analiza y procesa información con calma como una máquina, y encuentra formas de derrotar o matar al enemigo. Es precisamente por esto que cuando Assassin apareció por tercera vez, inmediatamente anuló su juicio original y llegó a una conclusión. Ya veo, no fue que escapó una vez frente a la mansión de Tosaka Tokiyomi, sino que en realidad murió dos veces, pero existió en plural. Si Sakuzuki estuviera presente, definitivamente le diría a In Iyakiritsugu Papa con una sonrisa. Felicitaciones, lo tienes. En la Cuarta Guerra del Santo Grial, el asesino convocado por el sacerdote Kotomine Kirei se llamaba Hassan de las Cien Caras, y su única ilusión de noble fantasma, Sabanilla la suya, era dejarle la razón de lo esquivo. Alucinaciones delirantes. Calificación. Existen múltiples almas en un solo cuerpo. Después de dispersar la propia alma, esta puede existir en el mundo actual como múltiples espíritus heroicos, se puede dividir en 80 personas como máximo y existe la posibilidad de autoexpresión inconsciente. En términos sencillos, esta habilidad es esquizofrenia, que puede dividir a Hassan Baimao en 80 individuos y luego dispersarlos por toda la ciudad de Fuyuki, monitoreando cada movimiento de otros combatientes como una cámara de carne humana. La habilidad inherente bloquear la respiración, por lo que Hassan Baimao la vigilancia difícilmente puede ser detectada, suje con Glin. Dejando de lado el poder de combate, la funcionalidad de Hassan Baimao es muy importante en la guerra del Santo Grial, que se basa en la guerra de inteligencia. En el libro original, el enegrecido Kotomine Kirei se basó en la información aportada por Assassin para arrebatarle el Santo Grial menor a Iris Biel en tan solo unos días, separar a Rider y Saber, volver loco a Matou Karija y casi conseguir la victoria en la guerra del Santo Grial. Además, el llamado bajo poder de combate de Assassin es solo el resultado de una comparación horizontal con sirvientes de otras ocupaciones. Frente a los magos comunes, incluso los sirvientes más débiles pueden destrozarlos fácilmente. Como decir, ahora, Shua. Hubo un leve sonido de viento rompiendo, y una piedra que se podía ver por todas partes en el suelo salió volando, rompiendo en pedazos la pistola que Miya Kiritsugu acababa de sacar de su bolsillo. La fuerza del retroceso del arma hizo que la boca del tigre de Kiritsugu se abriera, pero la expresión del hombre no cambió en absoluto, pero con la bendición del control del tiempo inherente, abrió la distancia y arrojó una granada a Assassin. Las simples cosas no pueden hacerme daño, dijo Baimao Hassan con indiferencia, dejó a un lado una piedra e hizo estallar la granada voladora antes de tiempo. Sin embargo, Kiritsugu ya sabía que las armas comunes no podían dañar a los seguidores, entonces, ¿cómo podía ser descuidado por algo así? ¿Será que la función del proyectil es solo causar daño? El humo de la explosión se elevó, cubriendo brevemente todas las vistas en el techo. Antes de que el viento se llevara el humo, Miya Kiritsugu sacudió su andrajosa cazadora y arrojó todos los proyectiles que traía cerca para confundir la vista de Assassin. Luego saltó y cayó directamente por las escaleras. El viento aulló, y cuando estaba a solo una docena de metros del suelo, Miya Kiritsugu apretó los dientes y dijo en silencio en su corazón, Timealter, triple Axel. Inherente Timealter, triple Axel. La barrera dentro del cuerpo se abrió de nuevo, como si solo el hombre Miya Kiritsugu se moviera a tres veces la velocidad en la línea de tiempo, y ante la vista de los demás, una figura descendió del cielo y luego desapareció repentinamente. Incluso si el espíritu heroico también es un ser humano, habitualmente pensará que Miya Kiritsugu usó magia para escapar saltando del edificio. ¿Quién hubiera sabido que las ventanas del tercer piso se abrieron y cerraron brevemente y que el famoso asesino de magos ya yacía en una habitación secreta cubierta con capas insonorizadas? Tos, tos, con una tos inaudible, Miya Kiritsugu se tragó la sangre que brotaba de su boca, soportó el dolor severo en sus extremidades y huesos, sacó el botiquín de primeros auxilios y comenzó a darse tratamiento de emergencia. Por supuesto, los revés que organizó fueron más que eso, y había dejado rastros alrededor del edificio desde el principio. Si Asasin seguía estos rastros, terminaría sin nada. El llamado lugar más peligroso es el lugar más seguro. Esta casa segura fue construida por Miya Kiritsugu a pedido del grupo Fujimura del inframundo en la ciudad de Fuyuki. Casi no tiene conexión con él. Es precisamente por esto que pudo para engañar al guardián de la ciudad de Fuyuki, Matou, los ojos y oídos de la familia y de la familia Tosaka. Después de enviar una señal a Maia y simplemente darse un capricho, Miya Kiritsugu cerró los ojos, con la intención de recuperar cierta cantidad de energía antes de hacer planes. Poder. Lágrima. La partición hecha de algodón insonorizado fue rota con un cuchillo afilado, y Asasin entró en la habitación segura con un cuchillo afilado en la mano, mirando al hombre que casi lo engaña. Si el maestro no me lo hubiera recordado, me habría engañado tú, el asesino moderno, Asasin, Miya Kiritsugu. ¿Todavía se descubrió? La comisura de la boca de Miya Kiritsugu estaba amarga y había resentimiento en su corazón, pero más dudas. ¿Quién vio a través de su disfraz? Pero ahora mismo no tiene tiempo para pensar en eso. Antes de levantarse, Baimao Ha-san ya estaba sosteniendo la daga y apuñaló a Miya Kiritsugu en el pecho. No te mataré, pero te dedicaré a mi maestro, así que despierta. ¿Es este el final? Las pupilas de Miya Kiritsugu se abrieron ligeramente. Y en ese momento, vio detrás de Asasin, a la chica con un vestido extraño y la pistola mágica con forma de sangre escarlata sostenida en su mano. Hola, nos encontramos por primera vez. Después del cortés saludo, la lanza de espina se convirtió en una luz roja y atravesó el corazón de Asasin. La lanza de las perforantes espinas de la muerte, Gaebolg. Obviamente, la acción del asesino esta vez fue iniciativa del propio Kotomine Kiri. Por interés en Miya Kiritsugu, el padre Mapo definitivamente haría tal cosa. Capítulo 47 La lanza que atraviesa la espina muerta, el tesoro que guarda el espíritu heroico Kuchulain, hermano perro, la lanza mágica que invierte causa y efecto. Invirtiendo causa y efecto, el efecto de la premisa de que se debe golpear el corazón determina la causa de agitar una lanza para atacar. Debido a que el resultado ya está condenado al fracaso, la defensa general y la evasión no tienen sentido sin importar lo que hagas. Este efecto es un tipo de maldición que interfiere con el destino. Debido a que el resultado de perforar el corazón del oponente ya estaba ahí cuando se lanzó, incluso si Lancer fuera derrotado primero, este resultado no cambiaría, por lo que la trayectoria del arma no podría cancelarse. Solo hay cuatro formas de luchar contra esta arma. 1. Destruir a Lancer antes de que pueda usarse para evitar que la use. 2. Tener la capacidad de revivir automáticamente después de la muerte como Hércules. 3. Haz un muro defensivo más fuerte que el poder mágico de esta arma. 4. Poseer una gran suerte que pueda revertir el destino decidido, el valor de la suerte es al menos B. Aunque es apodada el arma que apuñala a cualquiera y nunca muere, también depende de a quien apuñala el hermano perro. Aretoria que tiene mucha suerte, y el guardián palacio heroico, con cual es mejor. Pero al menos esta vez, la lanza mágica atravesó la carne sin obstáculos, destrozando el corazón de Assassin. Caster bajo el involuntario susurro, otro clon de Baimao Hassan cayó al suelo, se convirtió en partículas espirituales y se dispersó. Eniyaki Ritsugu también escuchó las últimas palabras de Assassin. Respecto a esto, incluso si existía el riesgo de enojar a la niña, el mago asesino gravemente herido todavía susurró irónicamente. Como Caster, poder usar un arma, es tan extraño como su maestro. Bueno, aunque no tengo posición para decirlo. Cervant Assassin, la limpieza está completa. Miju no se enojó por esto, simplemente bailó una flor de arma con calma y luego se desarmó. Lancer, un include, lancer, un include de Link. La siniestra lanza escarlata se convirtió en una varita de zafiro y una tarjeta de clase cayó, que fue recogida por Miju. Mirando a Miyaki Ritsugu, una mirada compleja brilló en los ojos de Miju, abrió la boca, finalmente miró su atuendo, se sonrojó, giró la cabeza y se fue. Papá Kiritsugu. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Caster volvió a matar a Assassin en la oscuridad, y en el campo de batalla, el extraño maestro de Caster estaba luchando inseparablemente contra Lancer. Din. En el claro sonido de espadas y armas chocando, dos figuras folaron boca abajo al mismo tiempo. En el momento en que aterrizaron, Shuoyue agarró la túnica blanca de su cuerpo y la arrojó al cielo, temblando ligeramente. Frente a él, las pupilas de Dermuit se encogieron y las dos armas de Suho Nisenguan bajaron, se dieron la vuelta y balancearon los brazos. Los dos colores platino, amarillo y rojo se entrelazaron, y el creciente poder mágico explotó en un instante. Las dos personas que se estaban intimidando mutuamente inmediatamente hicieron sus propios movimientos. Después de una breve pelea, se abrieron de nuevo. Dando unos pasos hacia un lado, Shuoyue avanza en lugar de retroceder, la hoja negra en su mano izquierda rosa la rosa roja que rompe demonios como un toque de agua y empuja a Shuoyue a girar cerca del cuerpo de Dermuit como una peonza. Para los lanceros comunes, esta distancia es bastante peligrosa, pero además de la rosa roja que rompe demonios, Dermuit también tiene una lanza corta. El verdadero cuerpo de la pistola de color amarillo atravesó el aire y, debido al brillo excesivo, incluso se volvió del color dorado. La punta del arma apuntaba directamente al cuello de Shuoyue. Para Shuoyue, que no era un seguidor, esta parte fue igualmente fatal. Tu vida, la acepto. HMPH, el joven de pelo blanco resopló con frialdad, giró la muñeca y sacó una espada de su espalda. La luz fría de la hoja se condensó en un fino racimo de hierro, y el ancho y grosor de la espada se alargó varias veces. Y la espada blanca Moxie en su mano derecha cortó de izquierda a derecha y cortó en la misma parte de Dermuit. La lanza escarlata sostuvo el suelo, y el guerrero de Fiona pateó y flotó en el aire, esquivando por poco la intención asesina del cuchillo, y luego Wang Qianhui lo atravesó, confiando en la fuerza de reacción de la colisión de la punta de la lanza. Se abrió rápidamente distancia, pero todavía había un surco de sangre abierto en el cuello, y fue rápidamente reparado bajo el efecto del poder mágico. —¡Gracias, mi señor! —dijo Dermuit en voz baja, luego levantó los ojos, miró a Shuoyue, que estaba a la par con él, e incluso tenía una ligera ventaja, y dijo en voz alta. —¡Como caballero, yo expreso mis disculpas por subestimarte! —¡Disculpa! Inclinándose como un guepardo, esta vez, Lancer liberó completamente todas sus fuerzas, como si estuviera frente a saber, su rostro estaba lleno de seriedad. —¡Y como guerrero, haré todo lo posible para derrotarte! —¡Está a punto de terminar, Maestro Sakuzuki! —¡No puedo esperar! La gloriosa apariencia de Dermuit Shuoyue mostró una sonrisa llena de espíritu de lucha, cambiando de posición como una bestia, y el general Moxie en su mano lo estaba esperando. Después de una breve confrontación, Dermuit dio el primer paso y arrojó la rosa roja que rompe demonios, Gaedearg, como una lanza en una postura estándar de lanzamiento de lanza. Como un noble fantasma que puede anular la defensa mágica, incluso si Shuoyue abriera los siete anillos que cubren el cielo ardiente, sería atravesado por la lanza de una sola vez. Sin embargo, para arrojar armas y demás, ¿quién puede compararse con Shuoyue, que tiene magia de proyección? El joven bajó los ojos, pasó los dedos por las inscripciones incompletas de las hojas dobles en blanco y negro y luego las arrojó sin dudarlo. Las espadas dobles giraron hacia adelante, chocaron con la lanza vermellón y ambas aterrizaron en el suelo. Y fue Dermuit quien barrió sin piedad a Shuoyue, que había perdido su arma. El joven saltó preparado, pero Dermuit ejerció fuerza con sus brazos y la lanza amarilla se levantó como un dragón de tierra girando, atravesando el cuerpo de Shuoyue de abajo hacia arriba. Shuoyue. Irisbiel se tapó la boca, e incluso Saber inconscientemente contuvo la respiración. Se ha decidido el ganador. Lancer, el asombro en el rostro de Dermuit mostró que la batalla estaba lejos de terminar. La destructiva rosa amarilla, la larga lanza que trajo una maldición incurable a Saber, cortó el cuerpo de Shuoyue como si hubiera atravesado el aire, sin siquiera dejarle la más mínima cicatriz. Aunque he heredado el poder de Emilla, eso no significa que solo pueda usar magia de proyección. Nunca represento a Emilla, incluso el guardián Emilla es solo uno de los poderes que tengo. Los ojos dorados brillaban intensamente y la figura sonreía como la luna parpadeante de un televisor antiguo. Mirando a Lancer, que era demasiado tarde para cerrar el arma, el grupo de luz proyectado en su mano izquierda se estiró y luego agarró al general negro, lo sostuvo con ambas manos y cortó. Las partículas mágicas de los números imaginarios están cambiando, es un mago de los números imaginarios. Kenneth estaba en el techo con una expresión sombría. Como uno de los doce señores, señores, de la torre del reloj de la asociación mágica, aunque los magos imaginarios son escasos, no es infrecuente. Por ejemplo, la maestra de Olga Marie, hija del monarca de la astronomía, Tricia Feroz, es una maga con atributos de números imaginarios, debido a una breve comunicación con ella. Kenneth rápidamente reconoció al mago utilizado por Shuoyue. Sigilo ilusorio, TSK. Un simple mago de números imaginarios no es terrible. Pero un mago imaginario que puede competir con sirvientes en combate cuerpo a cuerpo y usar magia para luchar contra el enemigo es demasiado aterrador. Un mago de batalla que puede brillar, ser invencible, teletransportarse y sacar algunas cosas indescriptibles del mar de números imaginarios, Tim. Si tienes prisa, te pregunto si tienes miedo. Justo como ahora. Boom. Zenguan levantó su lanza, bloqueando el golpe de Shuoyue. Después de ser esquivado por la magia de Shuoyue, el impulso de Dermuit se vio frustrado y tuvo que pasar de la ofensiva a la defensa. Los lanceros que son buenos en el combate de media distancia tuvieron que luchar contra Shuoyue cerca uno del otro, incapaces de desempeñar su papel de lancer. Ventaja. Pero en el caso de que el valor de la fuerza muscular fuera similar al de Shuoyue, Dermuit como seguidor fue derrotado por Shuoyue como maestro. Frente a Shuoyue, que usaba magia de números imaginarios y podía acercarse a él en cualquier momento, Dermuit, que no tenía la habilidad de reposicionar la postura, no podía distanciarse, por lo que solo podía apretar los dientes. Victoria. Pero este defecto, esta posibilidad de victoria, fue provocado por dos sirvientes en otro campo de batalla. Bang bang bang. En medio de las ondas de aire generadas por el bombardeo del tesoro, el Berserker con armadura negra fue repelido y su figura se estrelló contra Shuoyue y Dermuit como un meteorito. Consejo. Shuoyue robó algunas tarjetas de clase de la casa de Ainsworth. Capítulo 48 La declaración de guerra del rey héroe. Si la batalla entre Shuoyue y Dermuit fue puramente una competencia de habilidades, entonces la confrontación entre Archer Gilgamesh y Berserker Lancelot puede estar más en línea con la imaginación de la gente sobre el mundo mágico. Eso fue después de que Berserker usó la espada espiral y el cañón de luz negra para obligar a Archer a caer al suelo. Gilgamesh, por humillación e ira, liberó una vez más el poder del tesoro del rey. ¿Cómo te atreves a tocar el tesoro de este rey con esas manos sucias? Tantas ganas tienes de morir, perro. Había una luz radiante alrededor de Archer y un nuevo lote de tesoros se extendía alrededor del héroe dorado como el halo de un santo. Vamos. Déjame ver cuánto tiempo puedes aguantar con tus manos sucias. Con una orden, el grupo de noble fantasmas flotando en el aire cargó juntos hacia Berserker. El estruendo sacudió la atmósfera y el destello de la explosión casi barrió la oscuridad e iluminó el cielo nocturno. ¿Quién creería que un arma como una espada arrojadiza podría ser tan destructiva? Innumerables tesoros cayeron sobre las calles de Warioce Street como una fuerte lluvia, provocando que las calles fueran destruidas como un bombardeo de alfombra, lo cual fue horrible. El ataque de Archer aún no se detuvo. El noble fantasma cayó como un trueno, como si fuera a borrar el lugar donde estaba Berserker y todo el bloque, un golpe tras otro. La ofensiva no solo no se detuvo, sino que se volvió cada vez más intensa. La razón fue porque su objetivo, Berserker, todavía estaba invicto e inquebrantable. En cuanto a la habilidad de Berserker, cualquiera que la observara por un momento entendería fácilmente. Era un medio para quitarle la propiedad del arma en su mano. Los caballeros no mueren con las manos desnudas, caballero de honor, con rango A no es una habilidad sino un tesoro. Es un noble fantasma que le da al objeto en su mano el atributo de noble fantasma. Incluso los pilares de guerra o los aviones de combate pueden transformarse en noble fantasmas de rango D. Debido a esto, para Archer, que confía en la cantidad de noble fantasmas y está acostumbrado a usar noble fantasmas masivos para atacar y abrumar a sus oponentes, la compatibilidad de Berserker con él es tan mala que no podría ser peor. Esto es exactamente lo que ocurrió en la primera ola de ataques. Berserker agarró la lanza que voló primero con su mano izquierda libre, luego levantó la lanza, bailó y giró junto con la espada de acero en su mano derecha, y derribó a los noble fantasmas que continuaron atacando uno por uno. La técnica es a la vez sutil y atrevida, e incluso podría describirse como hermosa. Aunque el noble fantasma le fue arrebatado a Archer, Berserker no parecía incómodo en absoluto al usarlo, como si fuera una extensión de sus manos. No importa cómo se mire la técnica refinada, hace que la gente sienta que el arma en su mano es su arma habitual que ha usado durante muchos años. Tanto la ofensiva como la defensa están más allá del sentido común. Acompañada de un estallido particularmente fuerte, la última arma del grupo de noble fantasmas fue derribada. Bajo el silencio parecido al vacío, solo Berserker estaba de pie en el polvo que cubría el cielo. Además, los almacenes, las farolas y los edificios circundantes quedaron completamente destruidos. El caballero negro sostiene un hacha de batalla en su mano derecha y una cimitarra de un solo filo en su izquierda. Los noble fantasmas restantes estaban todos esparcidos alrededor de los pies de Berserker o atrapados en los escombros circundantes. Ni una sola arma tocó la armadura negra. Berserker de repente levantó los dos noble fantasmas restantes en su mano, de repente tomó una postura defensiva. Aunque puede arrebatar el arma que tiene en la mano, el impacto del disparo del arma de Gilgamesh no se puede compensar. Y dejemos que Berserker, cuya fuerza muscular y durabilidad son de rango A, adopte una postura defensiva, ese arma es solo. Bum bum bum. El hacha de guerra y la cimitarra se hicieron añicos en el momento del contacto con el impacto. Los ojos de Berserker brillaron rojos y quiso extender la mano para sostener el arma voladora, pero los violentos truenos y relámpagos rompieron su agarre, haciendo que el volador el arma de nuevo a manos del héroe rey Gilgamesh. No fue hasta que la luz Hegelei se disipó que el arma sostenida en la mano del espíritu heroico dorado reveló su verdadero cuerpo. Era un martillo gigante con mango corto. El cuerpo del martillo está hecho del metal más duro y roca, y el mango está tomado de una parte del árbol del mundo Uktrail. En el medio del cuerpo del martillo hay un nudo triangular celta que simboliza la eternidad. Si la lanza de Odín, el gran dios nórdico, es un relámpago agudo, entonces este mazo es un trueno violento. Martillo de Thor, Mjolnir. De hecho, me dejaste sacar los tesoros del tesoro, estás lo suficientemente orgulloso, bestia loca que ha perdido la cabeza. Como si la ira se hubiera disipado, Gilgamesh bajó los ojos, levantó lentamente el artefacto de la mitología nórdica y apuntó al Ancelot. Acompañado de truenos y relámpagos, había una intención asesina tan fría como Ragnarok. Morir. Acompañado por el rugido del trueno, el martillo de Thor salió volando y, antes de que Berserker pudiera atraparlo, el martillo gigante lo golpeó con fuerza en el pecho. El caballero con armadura negra salió volando sin decir una palabra. Dio la casualidad de que Dermuid y Shouyue cruzaron desde la puerta Nantien hasta Eastpendla y Roud y chocaron con L'Ancelot que volaba boca abajo. Oye, ¿qué está pasando? Esto es todo. ¿Cómo pude saberlo? Frente al ataque de proyectiles de tono negro, Shouyue y Dermuid se separaron tácitamente de la batalla, uno levantó un par de espadas y el otro sostuvo una pistola roja horizontalmente. Auge. La armadura de tono negro chocó con el arma, y a costa de que los dos se deslizaran hacia atrás unos metros, L'Ancelot, que llevaba una armadura pesada, de al menos 100 kilogramos, se detuvo, pero la armadura de su pecho estaba apoyada y estaba desafiando el trueno. Parece muy aterrador. Para la gente común, tales lesiones pueden tomar mucho tiempo para cultivarse. Pero para los seguidores. Rugido. Con un gruñido enojado, Berserker saltó y las cicatrices en su pecho se recuperaron rápidamente bajo la reparación mágica. Sin atacar a quienes lo rodeaban, su bestial intuición le dijo a Berserker qué tipo de golpe encontraría a continuación. Déjame preguntarte. Si todos tus enemigos se reúnen en un solo lugar y resulta que tienes un AOE poderoso e ilimitado a gran escala en tu mano, ¿qué harás? Ja 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 ja, vamos, déjame divertirme. La risa mágica resonó en el cielo y ondas doradas cubrieron el cielo en un instante. Usando una armadura dorada, Archer, que parecía estar cubierto de oro, se rió salvajemente, revelando innumerables armas detrás de él, y en el siguiente instante, lanzó un bombardeo frenético contra las tres personas, incluido Shuoyue. ¿Cómo pudo hacer eso? Irisbiel se mordió los labios con fuerza, una locura indescriptible apretó su corazón con fuerza. ¿No significa esto que el grupo Archer luchará contra tres grupos de participantes al mismo tiempo? ¿Cuándo Tosaka Tokiyomi se volvió tan imprudente? Pero no importa lo que pensara Irisbiel, el arma disparada por Gilgamesh ya había intimidado a Shuoyue y los demás. El arrogante rey declaró la guerra a tres personas al mismo tiempo. Aviso. Estoy afuera y no tengo mi computadora conmigo, así que la actualizaré una vez al día de vez en cuando y la reanudaré dos veces al día cuando regrese. Capítulo 49 Gilgamesh, 1 contra 3. Lo que no se puede escapar es la lluvia que cubre el tesoro. Incluso los corredores de cometas, Dromeusetes, que se convirtieron en una ráfaga de viento, no pudieron retirarse de la lluvia torrencial. Si no quieres renunciar a tu vida antes de tiempo, entonces solo hay una opción. Hacer todo lo posible para defenderte. Berserker recibió la peor parte del golpe y dio un paso adelante, incluso si fuera golpeado de frente por el martillo de Thor, su hostilidad no disminuiría. Parece que es un desperdicio bombardear con tesoros, o el rey de los héroes simplemente está desahogando su ira. Aunque la ofensiva es feroz esta vez, la fuerza del noble fantasma ha vuelto a su estado original. Siendo ese el caso, entonces el asunto es simple, solo necesitas reproducir la situación de las defensas anteriores. Quita el arma que obtuviste primero, para derribar la lluvia de tesoros que continúan atacando uno por uno. Pero la base de todo esto se logra apoyándose en el tesoro de Berserker. El caballero no muere con las manos desnudas, que no se puede copiar para los otros dos. Entonces, ¿quieres ayudar, lancer? Los ojos dorados de Shuoyue vagaron bajo la lluvia de tesoros que caían, y no había tensión en su tono, para un guerrero puro, tal ataque es muy hostil, ¿verdad? Cuando el guerrero de Fiona escuchó esto, le devolvió una sonrisa intrépida. No moleste a su excelencia, todavía tengo algo de confianza en mi puntería. Je. Shuoyue juntó las manos y proyectó a Moxie, la modestia es una virtud, pero la modestia excesiva es hipocresía, de Armuid. ¿Qué te parece? ¿Quieres venir a la competencia? De Armuid comprendió de inmediato lo que quería decir Shuoyue, y la sonrisa en su rostro se volvió más alegre, las dos pistolas en sus manos perforaron el aire y asumió una postura ofensiva. Entonces te pediré un consejo. Tan pronto como las palabras cayeron, el apuesto guerrero dio un refresco, entregó la lanza vermellón y tomó la iniciativa para volar un hacha de batalla, y luego la lanza amarilla alejó todos los tesoros frente a él con el impulso de mil tropas. Si ese es el caso, ya no soy educado. El joven que no era un seguidor pero que era tan fuerte como un seguidor se lamió los labios. Las espadas dobles blancas y negras en su mano se aferraban a las capas de racimos de hierro. Y aunque se amplió la distancia de ataque, destruyeron. Tanto la fuerza como la robustez han mejorado enormemente. La forma de liberación de Moxie emprendedora. Shuoyue cerró los ojos, sintiendo el recuerdo de la batalla del guardián Emilla, bailando con las espadas dobles en la forma liberada. Está en consonancia con la fisiología, en consonancia con la naturaleza, dedicado a la suavidad y la suavidad en fuerza. La espada negra y la espada blanca se agitaban como nubes y agua que fluía. En medio de la intención asesina, formaron un círculo que no podía ser salpicado por el agua y derribaron los tesoros preciados al suelo, apilándolos en una tumba de espadas. Hiciste un buen trabajo, Shuoyue. Tú también, Lancer. Oh, oh, oh. Mientras los llamados ocho inmortales cruzan el mar, cada uno mostrando sus poderes sobrenaturales, todas las personas presentes son espíritus heroicos o personas que heredan el poder de los espíritus heroicos como podrían ser derribados con un simple bombardeo con tesoros. El sonido del viento silbó y el sonido de espadas y espadas silbó sin cesar. La luz dorada alrededor del antiguo rey brillaba y surgieron innumerables tesoros. Del otro lado, el caballero de armadura negra rugió, el apuesto guerrero agitó sus armas y el joven de cabello blanco y ojos dorados sonrió alegremente, manteniéndose firme. Bajo la lluvia de magníficos tesoros, hace alarde de su presencia de una manera muy llamativa. Está bien, eso es increíble, Iris Biel, la única que no estuvo involucrada en la batalla, sostuvo su corazón con sus manos, como una niña de una epopeya mítica que fue testigo de la expedición de un héroe, con estrellitas en sus ojos. Saber que estaba protegiendo su lado, respiró hondo y lentamente dejó salir el espíritu de lucha y la inquietud en su corazón, pero esos sagrados ojos azules nunca se alejaron de Shuoyue y los demás ni por un momento. Tienes razón, Iris Biel, ya sea Lancer, Berserker o Shuoyue, todos ellos son hombres poderosos dignos de elogio, incluso yo quiero empuñar una espada y galopar en el mismo campo de batalla que ellos. Por fin, apartó sus ojos de los tres y Hertoria volvió sus ojos hacia el espíritu heroico dorado que estaba frente a los héroes. El antiguo rey de los héroes sostenía sus manos sobre sus hombros, mirando hacia adelante con ojos de serpiente fríos y despiadados, y las personas y sirvientes que fueron reprimidos por él con su propia fuerza tenían sonrisas juguetonas en sus labios. Como un invitado distinguido en el teatro, disfrutando con deleite del arduo trabajo de los actores en el escenario, la mirada que aún tenía suficiente energía hizo que saber entendiera instantáneamente el propósito de Gilgamesh, con una expresión seria en su rostro, y dijo en voz baja, Archer, está tratando de arrastrarlos hasta la muerte de esta manera. Ya sabes, para Gilgamesh, solo necesita mantener la apertura del tesoro del rey y, naturalmente, hay infinitos tesoros para luchar por él, pero en contraste, Shuoyue y otros están luchando a la sombra de espadas y espadas. La fuerza física y el poder mágico se consumen violentamente todo el tiempo. Bajo el flujo y reflujo, la lluvia interminable de tesoros tarde o temprano los envolverá a los tres. ¿Quieres recordárselo? Saber frunció los labios, pensando con cierta vacilación. Sin embargo, incluso Saber podía ver el problema, como podía Shuoyue, que conocía bien a Gilgamesh, mantenerse en la oscuridad. Es solo que para él, una oportunidad de entrenamiento tan excelente, no se puede renunciar a voluntad. El resplandor del tesoro del rey todavía es brillante, pero bajo la batalla de alta intensidad, los brazos de Shuoyue han comenzado a doler. Aunque tiene la actitud física de un seguidor, después de todo sigue siendo humano. Zen. Otro par de generales aplastaron a Moxie, la expresión de Shuoyue se mantuvo sin cambios, la bola de luz en su mano se estiró y se convirtió en un nuevo par de cuchillos blancos y negros, sostenidos por el joven, avanzando. El dolor en el brazo hizo que Shuoyue se detuviera un poco, y debido a este pequeño error, la espada de Ganjian Moxie simplemente rozó el tesoro volador, y el tesoro que se parecía a la alabarda pintada de Fang Tian permaneció intacto. Directo hacia el hombro derecho de Shuoyue. Justo cuando Shuoyue estaba a punto de usar magia numérica imaginaria, la punta amarilla de la lanza salió y atravesó la alabarda pintada de Fang Tian. Los fragmentos del arma volaron y luego se convirtieron en poder mágico y se disiparon. Al girar la cabeza para mirar, Lancer ya había retirado la destructiva rosa amarilla, su puntería era tan sólida y estable como siempre, pero la sonrisa engreída en la comisura de su boca no podía ocultarse sin importar nada. Sabiendo que había perdido en el concurso, Shuoyue chasqueó los dedos con pesar y roías, que cubría los siete anillos del cielo ardiente, se abrió para bloquear el ataque para todos. 284, ¿y tú? 299, contando la única vez que te ayudaste, exactamente 300. Parece que gané. Shuoyue de Armuit llevaba la lanza vermellón sobre su hombro y sostenía la lanza corta amarilla en su mano izquierda, con una expresión tranquila en su rostro. Con una postura chic. Esté dispuesto a inclinarse. Shuoyue arqueó las manos y admitió francamente sus propios defectos. Estoy abrumado. Aunque no hubo recompensa, de Armuit aún no pudo ocultar su alegría, pero rápidamente dijo con seriedad. Creo que ya has visto que Archer está usando sus ventajas para consumirnos. Bueno, el concurso terminó de todos modos, así que, Shuoyue silbó, una sombra oscura sobresalió de debajo de sus pies, se convirtió en una sombra imaginaria y se quedó en silencio. Al mismo tiempo, se formó un espacio de reemplazo en forma de rombo alrededor. Él, seré franco y usaré todas mis fuerzas para darle a Archer un regalo a cambio. Da mucho miedo, ¿eres realmente de esta época? Sintiendo la oleada de poder mágico alrededor de Shuoyue, Dilumudo sonrió irónicamente, y el pequeño orgullo anterior fue rápidamente reprimido, Cúbreme a mí, a Shuoyue y a Berserker, perforaré el corazón de Archer con la lanza mágica. ¡Oh oh oh! Lancelot aún respondió a pesar de que estaba en un estado de locura. El escudo de flores rosadas se dispersó gradualmente, justo cuando los tres se estaban preparando para darle una buena mirada a Gilgamesh. El bombardeo de King's Treasure tuvo un final abrupto. Después de un breve silencio, el rugido del héroe rey Gilgamesh resonó en el cielo. Se puede apaciguar la ira del rey con el consejo de alguien como tú. Eres tan audaz, Tokyomi. Capítulo 50. Cuando finalmente llegó el familiar enviado, Tosaka Tokyomi casi se desmayó por la vista que lo recibió. ¿Qué es lo que vio? Su sirviente, Archer Gilgamesh, está agarrando a tres hombres y golpeándolos. Con un enemigo contra tres y aún sin perder el aliento, es digno de ser el rey de los héroes. ¡Qué fantasma! Para Tosaka Tokyomi, el acto de Gilgamesh de activar arbitrariamente el noble fantasm King's Treasure es como exponer la carta de triunfo a otros maestros de una manera grandiosa. En su personalidad cautelosa, esto simplemente no es nada. Gran error. ¿Qué pasa si la información queda expuesta? ¿Qué pasa si alguien descubre el defecto? ¿Qué pasa si es atacado por otros maestros? Es demasiado imprudente continuar usando el ultimate noble fantasma a la vista, Tosaka Tokyomi se acarició la frente con la boca amarga. Mantenga siempre una conducta tranquila y elegante. Este es el lema familiar transmitido de generación en generación en la familia Tosaka. Tokyomi siempre ha mantenido este lema familiar en su corazón, pero no esperaba enfrentar la situación de ser obligado a consumir el sello de comando antes que otros maestros. Apretando los dientes, Tosaka Tokyomi finalmente levantó su brazo derecho. Bendícelo con un hechizo de comando, rey de los héroes, por favor apacigua tu ira y retírate. En el momento en que la luz roja del sello de comando iluminó el taller de magia, los ojos de Archer de repente se iluminaron de ira y giró su mirada hacia el sureste. Allí se encuentra la zona montañosa y el distrito residencial de alto nivel de la ciudad de Miyama, donde se encuentra la residencia de la familia Tosaka. Según tu consejo, ¿quieres que este rey se retire? Eres realmente valiente, Tokyomi. Archer levantó las comisuras de la boca con disgusto y pronunció estas palabras en voz baja, pero aún ocultó el brillo del tesoro del rey, y los montículos de espadas grandes y pequeños insertados en el suelo desaparecieron inmediatamente sin dejar rastro. Salvaste la vida, bastardo. Aunque su rostro todavía estaba lleno de ira, la mirada asesina en sus ojos había desaparecido. Gilgamesh, que estaba vestido de amarillo dorado, no cambió su arrogancia y miró fijamente a todos los sirvientes presentes. Bastardos, hasta la próxima reunión, pueden continuar con esta aburrida matanza. Solo los verdaderos héroes pueden enfrentarse a la majestad del rey. Después de decir esas palabras, Archer se desencarnó. La armadura dorada perdió su textura y desapareció, dejando solo un pequeño resplandor. Después de un momento de silencio, Shoujo y Lancer también guardaron sus armas. Parece que el maestro de Archer no es tan duro, suspiró Lancer. Para ser honesto, preferiría luchar hasta el último momento, al menos déjame apuñalar. Hay una sensación de impotencia, como si un puño golpeara el algodón Shoujo y también negó con la cabeza, reprimiendo el espíritu de lucha condensado, y se puso a pensar en los problemas de la familia Tozaka. Como el rey héroe más antiguo, el carácter engreído de Gilgamesh, junto con el puesto de trabajo de Archer actuando solo, le llevó a poder actuar sin el maestro, reduciendo en gran medida su dependencia del maestro. Incluso si Tozaka Tokiyomi sirvió a Gilgamesh como súbdito, eso solo hizo que Gilgamesh se contuviera, pero aún así siguió su propio camino. En tiempos normales, Tozaka Tokiyomi se adaptaría a Gilgamesh, incluso si corría por la ciudad de Fuyuki, nunca decía nada. Pero el conflicto entre ellos explotará algún día. Por ejemplo, ahora hay un conflicto grave entre los valores de las dos personas. Gilgamesh se enorgullece de ser invencible y no menosprecia a otros seguidores. En su opinión, es natural castigar a quienes le faltan el respeto al rey. No es un problema liberar el tesoro del rey. De todos modos, incluso si el oponente se entera, no hay nada que pueda hacer al respecto. Tozaka Tokiyomi no es el caso, adhiriéndose a la racionalidad y prudencia habituales de los magos tradicionales, cree que uno no debe revelar su carta de triunfo prematuramente, especialmente cuando se trata de un enemigo que no conoce sus detalles, por temor a derrocar. Pero esta vez, para contener a Gilgamesh, Tozaka Tokiyomi usó el hechizo de comando. Esa es la limitación de un mago. ¿Hinshinxian es un rey, un rey incomparable, mi único rey, cómo te atreves a contenerlo por la fuerza? Se dijo Shuoyue, con un tono lleno de regodeo. Después de todo, Tozaka Tokiyomi sigue siendo un mago de corazón, y es un mago tradicional que considera a los familiares como herramientas. Los llamados servants no son más que familiares más fuertes. El juego de roles de pretender ser un corteza no es solo un medio. En su corazón, Tozaka Tokiyomi siempre considera a Hinshinin como una herramienta, pero esta herramienta no es obediente. Es de suponer que Gilgamesh vio esto y se puso muy furioso. Ha habido grietas en la relación entre ambos. Si esta brecha no se repara y continúa extendiéndose, eventualmente matará a Tozaka Tokiyomi y causará una serie de sufrimientos a la familia Tozaka e incluso a la ciudad de Fuyuki. Pero incluso si supiera esto, Shuoyue no tenía la intención de cambiar nada, debería ser asesinada y enterrada. Él no es Weigon, y mucho menos un socio de la justicia, ¿por qué le importa tanto? De todos modos, la noche aún es larga, Kotomine Kirei debe morir y debe haber una batalla entre él y Gilgamesh. Espere y tenga esperanza. Carta de advertencia del abogado de Kabe Kinn. Cuando Shuoyue y Dermuid retiraron sus armas, Berserker, que estaba al lado de ellos, no reprimió su resentimiento y su intención asesina. La luz roja en las profundidades del espacio de la máscara perdió su objetivo original y comenzó a parpadear como una mala señal, pero cuando apareció un caballero bañado por la luz de la luna, Berserker pareció incapaz de contenerse y todo su cuerpo tembló. Al mirar esos ojos llenos de resentimiento, Saber sintió un escalofrío recorrer su espalda. T. La voz parecía venir de las profundidades del subsuelo. Fue una catástrofe, una maldición, un gemido de resentimiento sin ningún significado en palabras. Esta fue la primera vez que alguien presente escuchó la voz de Berserker además de un gruñido bajo. Son son. En medio del sonido del metal envejecido, la bestia salvaje negra levantó la cabeza hacia el cielo y gritó, y seis látigos de cola surgieron de detrás, bailando salvajemente. Irisbiel, retrocede. Las pupilas de Arturia se encogieron repentinamente, y ella solo tuvo tiempo de gritar esa frase, y Berserker ya se había convertido en una sombra negra, levantando el poste eléctrico al costado del camino, como un par de manos y pies. Como una maldición humanoide, todo su cuerpo estaba lleno de intención asesina y corrió hacia el rey caballero de plata. Salto con pértiga, salto, Berserker agarra el poste manchado con patrones mágicos, aplasta. ¡Qué baile de azor tan estándar! Este tipo también juega Crouching Dragonfall. Soltó Shuoyue con un tallo que nadie podía entender. ¡Bang! La onda de aire explotó, y Saber sostuvo la espada horizontalmente, bloqueando el ataque de Berserker, y el bache hundido instantáneamente bajo sus pies, demostró cuán violento fue este golpe. ¡Qué pena! El brazo de Saber no puede usar su fuerza. Mirando el brazo tembloroso de la chica rubia, Dian Mui frunció el ceño. El llamado Berserker es un Berserker que mejora varios atributos a costa de sacrificar la cordura. Frente a Quangian con velocidad AA, incluso Saber, que tiene la calidad general más fuerte, podría no ser capaz de resistir este golpe. Efectivamente, después de un breve estancamiento, Arturia tomó la iniciativa para cambiar su movimiento, deslizando la espada hábilmente hacia los lados, chispas frotaron entre la hoja y el poste, y luego se alejaron tambaleándose el uno del otro. La espada corta horizontalmente. Sin embargo, Berserker levantó su largo palo como si hubiera estado preparado, derribó la espada larga de Saber y se deslizó hacia atrás una cierta distancia, la posición estaba justo fuera del alcance de la espada de la victoria prometida. Este tipo, parece estar muy familiarizado con mis artes marciales. Saber apretó los dientes, no pudo evitar mirar su mano izquierda temblando locamente. Si no está herido. Saber. La exclamación de Alice Viel despertó a Saber. Al mirar hacia arriba, un poste de telégrafo negro como boca de lobo se acercaba hacia ella y, en medio del rugido de Berserker, fue lanzada en el aire. La lesión en su mano izquierda hizo que a Saber le resultara difícil ejercer su fuerza, pero Berserker parecía estimulado y la atacó más frenéticamente que cuando luchaba contra Archer. Primer golpe. Segundo golpe. Tercer golpe. Los ataques de Berserker se volvieron cada vez más poderosos, mientras que la defensa de Saber se volvió cada vez más débil. El daño causado por el Destroyer Yejou Rose de Lancer tiene un gran impacto en este momento. Las habilidades con la espada mostradas al confiar solo en una mano derecha son muy inflexibles. Aunque la ayuda liberada por el poder mágico apenas apoya la pelea, el dominante Berserker ataca como un mar embravecido, obligando a Saber a defender con todas sus fuerzas. Simplemente no pudo encontrar la oportunidad de defenderse y gradualmente quedó en desventaja. Bastardo, ¿qué estás? El dolor agudo en su mano izquierda hizo que los párpados de Saber temblaran, pero Berserker, que estaba peleando con ella, no mostró piedad y golpeó su larga espada hacia un lado, aprovechándose de la puerta vacía de Artoria. En ese momento, giró su muñeca sin dudarlo, y el extremo del pose de electricidad se convirtió en una sombra negra, golpeándose hacia la cabeza de Saber. Shua. La impresionante luz roja se apagó. La rosa roja que rompe demonios cortó el poder mágico de la barra de hierro, cortó una sección, voló alto hacia el cielo y finalmente se pegó pesadamente al suelo. Un hombre con el pelo colgando sobre su frente y un lunar de lágrimas en el rabillo del ojo apareció frente a Saber, y le anunció fríamente al caballero negro. Dejemos de hacer bromas aquí, Berserker, Saberdia ya tiene una cita conmigo. Si todavía quieres interponerte en el camino, no me quedaré de brazos cruzados. Capítulo 51. Camino del caballero. Es una norma establecida con el fin de cumplir con la obligación de proteger al Señor. La caballerosidad y la moralidad son los espíritus culturales aristocráticos de la clase alta, es un espíritu de moralidad y personalidad basado en el sentido del honor de la identidad personal, y también acumula algunos factores positivos del antiguo espíritu marcial de las naciones de Europa Occidental. En la era ignorante de Europa, los héroes que creían en la caballería galopaban por la vasta tierra, agitando indulgentemente sus armas y espadas, salvando a civiles y expulsando a las bestias salvajes, como si fueran luces brillantes que iluminaran el futuro de Europa. Humildad, honor, sacrificio, valor, misericordia, honestidad, justicia, alma. Aquellos guerreros que siguieron el camino de la caballería eventualmente se convirtieron en una nación, una marca de una era, y los bardos los escribieron como leyendas y se transmitieron de generación en generación. Pero en este momento, Lancer, quien eligió darle la espalda a Saber y apuntar con su lanza a Berserker, la forma en que este espíritu de Lancero practica la dignidad de su corazón es un retrato fiel de esos héroes que caminan por el camino de los caballeros. El pilar de hierro que le cortaron voló en el aire y, después de un fuerte golpe, fue insertado en el suelo. Este Saber ya tiene una cita conmigo, si aún insistes en interrumpirme, no me quedaré de brazos cruzados. Lancer, Saber estaba conmovido por la nobleza de su oponente. Pero no todos los presentes comparten este elevado sentimiento. ¿Qué estás haciendo, Lancer? Ahora es una buena oportunidad para derrotar a Saber. Preguntó la voz invisible con frialdad, pero Lancer mostró una expresión muy seria, bajó la cabeza para mostrar humildad, pero su cuerpo permaneció erguido, parado en el suelo como una lanza. Yo, diar muy daudina, juro por mi honor que derrotaré a Saber. Dijo en voz alta al vacío. Si no me cree, puedo encargarme de este perro rabioso primero para demostrárselo. Espero su permiso, mi señor. Warioce Street quedó en silencio por un momento, como si el mundo entero estuviera escuchando, escuchando la súplica de este noble hombre. Poco a poco sopla el viento de la tarde y el viento de la noche trae un frescor total. Pídelo con una maldición. La atmósfera silenciosa se congeló en el acto. Cubra a Berserker, envíe a Saber. La luz en los ojos del hombre se apagó y Shuoyue suspiró suavemente. Matar. El lugar escondido estaba iluminado por una luz roja, y después de regresar a la oscuridad, solo quedaban dos sellos de comando en la mano de Kenneth. El hechizo de mando es el derecho absoluto de mandar a los sirvientes, no importa cuán grande sea el espíritu heroico, no puede desobedecer la orden del hechizo de mando. Esto también significa que Lancer perdió su libre albedrío. La punta del arma roja se giró y rugió hacia Saber. Saber voló hacia atrás en ese mismo momento, y las puntas de las armas largas y cortas perforaron el aire frente a sus ojos, una tras otra. La asombrosa puntería de Lancer le permitió disparar los cañones izquierdo y derecho hacia el enemigo que estaba justo detrás antes incluso de darse la vuelta. Esa magnífica puntería con dos cañones es la verdadera habilidad de Lancer. No queda ningún rastro de cariño en la punta afilada de su lanza. Lancer. Exclamó Saber, pero se quedó atrapada en medio de la frase, vio el hermoso rostro de Lancer contorsionado por la ira y la humillación. Esa expresión de extremo dolor e indignación expresaba sus sentimientos más plenamente que cualquier palabra de excusa. El alma que se enorgullece de su caballerosidad ha sido convertida en una máquina de matar que sólo obedece órdenes. Las artes marciales y habilidades cultivadas por el espíritu heroico de Armuit ignorarán sus creencias y serán exhibidas despiadadamente sólo para cumplir las órdenes del maestro. Saber, que también es un espíritu heroico, puede comprender profundamente el significado del arrepentimiento. Saber, lo siento. Mientras Lancer gemía de dolor, gradualmente acortó la distancia entre él y Saber. Aunque su expresión estaba llena de vergüenza e ira, las dos pistolas mágicas a la izquierda y a la derecha emitieron poder mágico asesino y se desmayaron hacia arriba como espejismos. En el silencio, Berserker avanzó lentamente y se paró al lado de Lancer que mantenía una postura de ataque. Las venas de las hojas rojas cubrían densamente el fragmento del pilar de hierro, convirtiendo el fragmento en un arma alienígena más aterradora que una espada. Los dos poderosos sirvientes amenazaron a Saber con una intención asesina despiadada. No hubo escapatoria. Si no había ninguna lesión en su mano izquierda, aún podría encontrar una salida, pero Saber ya estaba haciendo todo lo posible para lidiar sólo con Berserker. En este momento, incluso si Lancer es su enemigo, no hay ninguna posibilidad de ganar. Irisbiel, estoy bloqueando este lugar, aprovecha esta oportunidad para ir primero, cuanto más lejos mejor. Irisbiel sacudió la cabeza resueltamente, rechazando la petición de Saber. Irisbiel, vámonos. Instó Artoria, quien ya estaba decidida a morir. No te preocupes, Saber, confía en tu maestro. Irisbiel permaneció inmóvil, apretó los puños con fuerza y dijo palabras con motivos ocultos. Este es un secreto que sólo ellos conocen. Irisbiel, parada junto a Saber, no es quien la convocó, y el verdadero maestro de Saber se esconde detrás de escena, observando cada movimiento de todos en el campo de batalla. Entonces, por favor, querida. Irisbiel no tenía otros pensamientos en mente y oró por la ayuda de su esposo, quien no sabía dónde estaba. Tus palabras definitivamente convertirán esta situación en una oportunidad de victoria. Sobre el edificio ondeaba una cazadora. De vuelta en el lugar del francotirador, Eniyaki Ritsugu, que todavía estaba envuelto en una venda alrededor de su abdomen, levantó el Walter O.A. 2000 nuevamente y apuntó con el rifle de francotirador equipado con inducción de calor al maestro de Lancer Kenneth Elmeloy Archibald Lourdes. El grupo Reader ya se había retirado un paso antes, y Assassin, que amenazaba la vida de Eniyaki Ritsugu, fue atravesado en el corazón por un caster desconocido y murió. Ahora, nadie puede afectar el desempeño del mago asesino. Maia, ¿has encontrado al maestro de Berserker? No. Así, Eniyaki Ritsugu llegó a una conclusión. Desde aquí, dispara al maestro de Lancer, la única forma de romper el status quo. Comienza a atacar después de contar hasta cero, esta vez no debes cometer ningún error. 6. Kiritzugu comenzó a contar los segundos en voz baja, mientras apuntaba con la mira térmica al maestro de Lancer. 5. La mira se ha ajustado para tomar la distancia de 500 metros como punto cero. Cuando el objetivo de tiro está más cerca que la distancia cero, el punto de impacto se desplazará hacia arriba desde la mira. El maestro de Lancer estaba a unos 300 metros de distancia de Kiritzugu, y ajustó cuidadosamente el punto de alineación. 4. Lancer se vio obligado a actuar en contra de su voluntad debido al hechizo de mando del maestro. Aunque es imposible predecir cómo reaccionará después de perder a su maestro, Kiritzugu piensa que no debería seguir atacando a Saber. Si la amenaza más directa regresa solo a Berserker, Saber tiene la capacidad de encontrar una manera de llevarse a Irisbiel. 3. Alguien tiró de la esquina de la ropa. No te dejaré hacer eso. Sonó la voz fría de la niña y se detuvo por un momento, como si estuviera pensando en su dirección. Kiritzugu. Esa es la presa de mi hermano. Uno lo ofreció y el otro lo convocó, por lo que ninguno de los dos grupos quedó bien en el libro original, solo se puede decir que fue la voluntad de Dios. Capítulo 52 termina la primera batalla, una nueva invitación a la batalla. ¿Quién es? En pánico, como si su corazón dejara de latir, Eniya Kiritzugu retrajo su arma y rodó hacia atrás. Mientras se alejaba en un instante, el arma ya estaba apuntando a la persona que apareció detrás de él. Era una chica familiar, pero en ese momento no llevaba un vestido extraño, sino un elegante kimono estampado, parada allí bonita, con sus manitas todavía en la postura de tirar de la ropa. Al ver a Eniya Kiritzugu con una cara cautelosa, Miyu inclinó la cabeza, algo desconcertada. Aunque no sé si es por el sello del santo grial o porque el recuerdo está muy lejano, la impresión que Miyu tiene de Eniya Kiritzugu solo se queda en Onichan. Dijo que Kiritzugu es su salvador y modelo a seguir, ya que su hermano lo dijo, entonces debe ser un buen tipo. Debido a que Kiritzugu papa de la línea Miyu se fue temprano, Miyu no tenía idea de que Kiritzugu planeaba usarla como herramienta. Kiritzugu también reconoció a Miyu como el misterioso caster que le salvó la vida antes, toció ligeramente, guardó el arma avergonzado. No es por gratitud, sino porque las armas comunes no pueden penetrar la defensa del sirviente. Su mano ya había alcanzado la revista mágica nigromante dentro de su bolsillo, pero aún así preguntó con calma en la superficie. ¿Por qué no me dejas disparar? Onichan dijo, esa es su presa, repitió Miyu obedientemente, así que Kiritzugu no necesita disparar, solo deja que venga hermano. Hermano, Shirou, no, Sakuzuki. Eniya Kiritzugu se dio cuenta de una cierta posibilidad, caminó rápidamente hasta el borde de la azotea y miró hacia el campo de batalla. Al mismo tiempo, el informe urgente de Maiya también llegó a sus oídos. El maestro Satsuki y Lancer pelearon. Comenzando con el arco de hierro negro, Shouyue contuvo la respiración, dobló el arco, colocó la flecha y aflojó la cuerda. Las flechas se dispararon hacia Lancer y Berserker, que estaban uno al lado del otro sin dudarlo. Oh. No esperaba que alguien atacara por detrás en absoluto, pero Diermuit se dio la vuelta en un momento crítico y se apartó a tiempo. Pero Berserker, que se centró únicamente en saber, ni siquiera tuvo tiempo de mirar atrás. La flecha pasó silbando por la nariz de Lancer, atravesó a Berserker con fuerza y explotó. En la nube de humo generada por la explosión, el caballero de armadura negra voló boca abajo como un saco de trapos, luego de rodar decenas de metros por el suelo, ni siquiera pudo levantarse y cayó de espaldas. Estás loco, maestro de caster. Ahora que los participantes en la guerra del santo grial tienen claros, Kenneth naturalmente sabe cuál es el trabajo del sirviente convocado por Shouyue, pero es precisamente por eso que su ira es más aguda e increíble. Esta es una excelente oportunidad para derrotar a la agencia de empleo más fuerte, sabré. Sí, tienes razón. Shouyue levantó un arco de hierro negro con un tono juguetón. Si tienes suerte, puedes darte la vuelta y lidiar con Berserker. Ya que lo tienes claro, todavía es demasiado tarde, mientras estés conmigo. Mendiego, respondió Shouyue con una sonrisa refrescante, interrumpiendo la persuasión de Kenneth. Una de mis cosas favoritas es decirle no a los chicos que piensan que son buenos. Tu chico, me estás insultando. Después de repetidos rechazos, Kenneth ya estaba a punto de estallar, y su voz cubierta de ilusión se distorsionó. Estás insultando al señor de la torre del reloj, señor, insultó el líder de la facción el mello. Al contrario, Kenneth, nos estás insultando. La voz de Shouyue era más clara y más alta que la de Kenneth, dobló su arco y colocó una flecha, y la dirección de la flecha apuntaba directamente al lugar donde se escondía el mago. Nuestros espíritus heroicos, a pesar de que provienen de eras que nunca se cruzarán y pueden ser enemigos mortales entre sí, aún tienen el brillo de noble fantasma. Incluso si es solo el fantasma del pasado, todavía hay algo en esto. Cuerpo que no puede ser profanado dignidad y honor. ¿Cómo te atreves a manchar la dignidad de Lancer cuando has llegado hasta el día de hoy bajo la sombra de tus predecesores? Por favor no diga eso, su excelencia Shouyue. Kenneth no respondió, pero Diermui tomó la iniciativa de bloquear a Shouyue con un arma. Gracias por sus sinceras palabras, excelencia, pero por favor continúe el apuesto hombre bajo los ojos y dijo con calma. Si mi señor es insultado, entonces, como caballero, no haré la vista gorda. La lealtad también es una virtud caballeresca, Lancer. Shouyue sonrió y no retiró el arco de hierro, sino que se volvió para apuntar la flecha a Diermui. Entonces, para decirlo de otra manera, protegeré a saber, si quieres hacerle algo a saber, primero derrótame. Diermui, guerrero de los caballeros de Fiena. Lo deseo. Esta vez, una sonrisa feliz finalmente apareció en el rostro del apuesto hombre. Si luchas contra Shouyue, entonces no desobedeció la orden del señor y no necesitó reprimir su deseo. Sin embargo, su batalla estaba condenada al fracaso. Después de ser arrastrado por las flechas, Berserker cayó al suelo y lentamente dejó de moverse, su figura se desvaneció gradualmente y desapareció como un espejismo. Él se retiró. Si Kenneth insiste en dejar que Lancer ataque, entonces es su turno de enfrentar una desventaja de uno contra dos. Punto 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 en la humillación de desperdiciar un sello de comando, una voz de rechinar de dientes sonó desde el vacío, retírate, Lancer. Esta noche, eso es todo. Al escuchar estas palabras, Lancer exhaló un suspiro de alivio y dejó la lanza. Muchas gracias, su excelencia Shouyue. Al escuchar la voz baja de agradecimiento de Lancer, Shouyue frunció los labios, como si estuviera un poco insatisfecha porque no peleó, luego pareció recordar algo y levantó el traje espiritual. Sobre su cuerpo, de repente gritó. Hola, señor el mello y primero. Su excelencia Shouyue. Lancer estaba un poco sorprendido por esta actitud implacable. ¿Qué más? El tono de Kenneth estaba lleno de impaciencia, pero la siguiente frase de Shouyue le hizo cambiar de opinión. Tu taller está en el hotel Yacht, ¿verdad? Shouyue dominó su aura asesina y hostil, llenándose gradualmente con el aura de la magia, entonces, como mago, visitaré allí esta noche para explorar los misterios de la magia contigo. Esta es una declaración de guerra contra otro mago como mago. La decepción de esta noche desapareció y Kenneth respondió con una risa orgullosa y reservada a la invitación de Shouyue a pelear. Bueno, no me desagradan las personas capaces, y mucho menos los magos que saben modales, aunque es una lástima que rechace mi solicitud antes. No correré ni me esconderé, déjame esperarlo. ¿De qué eres capaz? Ve, Lancero. Lancer una vez más expresó su gratitud a Shouyue con sus ojos, y luego asintió con la cabeza hacia saber, y la caballero con apariencia de niña también asintió a cambio. No se necesitan palabras adicionales, ambas partes conocen los votos que deben hacerse entre sí. Un día, habrá otro enfrentamiento. Después de confirmar esto, Lancer se convirtió en un cuerpo espiritual y desapareció, y la barrera que Kenneth estableció en esta área también se liberó después de un tiempo. Como olvidado, el sonido de las olas rompiendo en las paredes de roca, y el ruido de las distantes calles de la ciudad comenzaron a hacer vibrar suavemente el aire nocturno, descendiendo sobre el campo de batalla después de que los vientos destructivos hubieran azotado. De repente recordé el Gilgamesh 2, 5, en la voz de Tima, y Tima, que después pidió perdón, era muy linda, risas. Capítulo 53 Linda. Reader ya se había retirado, Lancer también se fue con el maestro, y ahora solo el grupo Sabre y los monstruos maestros de Aster quedaron en el campo. Saber miró al joven que obviamente era solo un humano con ojos complicados. ¿Para qué estás aquí, Shuoyue? Mirando hacia atrás en la batalla de esta noche, sin mencionar que los sirvientes de Shuoyue no aparecieron desde el principio hasta el final, él mismo luchó contra Archer y Lancer sucesivamente, y luego ignoró la mejor oportunidad de derrotar a Saber, enfrentó a Lancer y se retrasó hasta el final. La retirada de Berserker, finalmente, lanzó una invitación al maestro de Lancer, lo que muestra claramente que los disturbios de esta noche aún no han terminado. Pero desde el principio hasta el final, Shuoyue no mostró la actitud de eliminar a un seguidor, sino que saltó de izquierda a derecha, manteniendo un delicado equilibrio. ¿Quién sabe sobre este tipo de cosas? Respecto a la pregunta de Saber, Shuoyue se encogió de hombros como si no tuviera nada que ver con ella. Para tomar prestadas las palabras del rey de los conquistadores, dejemos que los historiadores de las generaciones posteriores piensen en las razones, los planes y esas cosas problemáticas. Nosotros, los héroes, solo necesitamos hacer lo que queramos, y correr en el campo de batalla con pasión en nuestros brazos. Eso no es algo que un rey debería decir. En la decepcionada respuesta de Saber, su actitud fue firme. El rey de los caballeros cree en la caballería y sus creencias están lejos de los motivos salvajes y rebeldes de Reader. Si nos volvemos a encontrar, definitivamente obtendré una puntuación alta con él. Está bien, está bien, lamento haber dicho eso. En algún momento, Shuoyue apareció junto a Saber, sosteniendo su mano izquierda. Shuoyue. Saber se sobresaltó, pero no tuvo tiempo de escapar. No solo porque los movimientos de Shuoyue no eran hostiles y sintió que no había ninguna advertencia, sino también debido al agotamiento de las repetidas batallas, sus movimientos se ralentizaron medio latido. Esto es de mala educación, Shuoyue, déjame ir. No te enojes, te estoy ayudando. Los dedos de Shuoyue se movieron rítmicamente sobre la herida de Saber, tejiendo runas mágicas, y ante los ojos sorprendidos de Artoria, alivió el dolor causado por la maldición, entumecimiento y dolor. Después de que se lanzó la magia, Shuoyue soltó su mano limpiamente. Aunque mi magia ha alcanzado el reino de reemplazar conceptos, el misterio cederá a un misterio superior, es una lástima que la rosa amarilla que será destruida después de todo, es un tesoro y el poder de maldición que contiene es demasiado alto y no puedo erradicarlo por completo. El joven de ojos dorados sostenía una daga corta en su mano, y había líneas doradas fluyendo en la daga. Obviamente, transfirió parte de la maldición en la mano de Saber a la daga a través de algún tipo de magia. No, suficiente Saber movió su mano izquierda, muchas gracias, Shuoyue. Una personalidad tan seria también es tu ternura, Saber, dijo de repente el joven frotándose la barbilla. Esa expresión se parecía a la de un cuchillero sin escrúpulos. Lindo. ¿Cuál es el significado? Aunque Saber ha recibido conocimientos modernos, pero aún no puede dominarlos, está desconcertada y el tonto cabello de su cabeza se sacude involuntariamente, pero detrás de ella, Irisbiel, que sabe un par de cosas, se tapó la boca y contuvo su sonrisa. Y ella no se lo recordaba con el vientre oscuro. Como si fuera consciente de su desliz, Shuoyue toció ligeramente avergonzado y dijo. Entonces, ¿estás dispuesta a ir conmigo, Saber? ¿Al hotel y at, al taller de Keinet? Saber no respondió, pero Irisbiel dio un paso adelante y se comunicó con Sakuyue como maestro. Así es, dijo Shuoyue con la misma expresión solemne, para ti, lo primero que debes hacer es levantar la maldición de Lancer, y resulta que esta noche voy a desafiar el taller de magia de Keinet. Creo que lo haremos. Allí ya es una base para la cooperación. Hablando de eso, ¿por qué tú, Shuoyue, chocaste voluntariamente contra el taller de un mago? Esto es muy peligroso, ¿verdad? Preguntó Irisbiel desconcertada. Shuoyue sonrió ante esto, tal vez sea por curiosidad. ¿Curiosidad? ¿Por una razón tan simple? La curiosidad es la naturaleza humana, señora. ¿Cómo ya sé que existe un lugar tan interesante, por qué no desafiarlo? ¿Es eso realmente todo lo que es? La sonrisa en el rostro del joven era demasiado sincera, pero ocultaba un secreto. Con una sonrisa tan extraña, incluso Irisbiel deslizó la lengua por un momento y dijo después de un rato. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Es muy simple. Yo pelearé con Keinet y tú pelearás con Lancer. De esta manera, no importa qué lado gane, la maldición de Saber se puede levantar, y no importa qué lado pierda, no puedes culpar a nadie más. Es un plan muy sencillo, pero también es efectivo, pensó Irisbiel por un momento, y su sonrisa de repente se estrechó, pero en cierto sentido, también está protegiendo a esa pequeña niña llamada Mei Yu. Después de todo, en el plan de Shuoyue, su seguidor, Caster, nunca apareció. Se supone que es así. No es natural que el hermano mayor proteja a la hermana menor. Shuoyue no lo ocultó en absoluto, entonces, feliz cooperación. No parece tener una razón para negarme, Irisbiel estaba a punto de responder, cuando de repente Saber tiró de la esquina de su ropa y dijo algo en voz baja, la expresión de la esposa poco a poco se volvió vergonzosa, miró hacia Shuoyue nuevamente, abrió la boca, pero de repente se quedó en silencio. Lo siento, Shuoyue. Ah, lo entiendo, ese tipo Kiritsugu dijo algo, ¿verdad? Sakuyo interrumpió la disculpa de su esposa y frunció los labios en privado. Aunque se esperaba que Miya Kiritsugu se negara, no esperaba que reaccionara tan rápido. Originalmente, la brecha entre Saber y él podría ser aún mayor. Dile a Kiritsugu, aunque no espero que él corresponda a su amabilidad, pero al menos esta noche, sus acciones pueden ser más lentas, permitiéndome disfrutar de la competencia mágica, de lo contrario se arrepentirá. La solicitud fue rechazada, después de que Shuoyue dejara palabras interminables, se subió al auto cuidadosamente, giró la manija y desapareció de la vista de su esposa y Saber. Saber miró en silencio la dirección donde Shuoyue se fue, su hermosa cara lateral no podía ver la emoción o la mirada demacrada de haber sobrevivido a la pelea a muerte en este momento. La impresionante figura de una joven caballero con armadura parada en el campo de batalla es como una pintura, hermosa e inviolable. Gracias, Saber. Gracias a ti, puedo sobrevivir. Frente al agradecimiento de Alice Biel, Saber le devolvió la sonrisa. Pude enfrentar al enemigo y luchar sin preocupaciones porque tú estabas detrás de mí. Iris Biel. Iris Biel una vez más se dio cuenta profundamente de lo fuerte, resuelta y gentil que es Saber. Aunque Saber parece mucho más joven que ella, todavía parece una niña que no ha crecido. Tiene una figura tan pequeña y muñecas tan delgadas, pero su cuerpo y mente son un perfecto caballero y un verdadero héroe. El resultado recién ahora comienza, Iris Biel. La situación de esta noche es sólo la primera noche de una serie de batallas. Sí. Todos los oponentes son enemigos poderosos, los héroes convocados de diferentes épocas, ninguno de ellos es fácil de tratar, murmura o saber. Incluso el joven llamado Suoyue, en la batalla, su figura imponente y poderosa hizo que todos olvidaran el hecho de que no es un espíritu heroico, sino una persona de esta época. Pero cuando se autodenomina héroe, ¿quién se opone? Aunque hay tantos héroes compitiendo con ella, no hay ansiedad ni miedo en el tono de la chica. Ante la inminente lluvia, ella simplemente se animó en secreto. Esta pasión, este sentimiento de sangre corriendo, no cambiará en ninguna época en ningún mundo, es la prueba del espíritu de ser un héroe. Mirando el cielo nocturno estrellado, susurró el rey de los caballeros. Esto es, la guerra del santo Grial. Capítulo 54 Preparativos respectivos frente al hotel Yat Encima de edificios altos Después de que Sakuzuki se fue, Eniya Kiritsuguno tomó el arma, simplemente sacó un cigarrillo y se lo puso en la boca, le prendió fuego hábilmente, dejando que el humo se infiltrara en sus pulmones y luego exhaló lentamente. El humo blanco se elevó y se disipó en el aire. Al levantar el brazo, uno de los tres hechizos de comando en el dorso de su mano se atenuó ligeramente y volvió a su estado original. Usa el hechizo de comando para cubrir al maestro Sakuyue y mata a Lancer, por completo. Después de que Berserker se retiró, esa estrategia fue sin duda la más razonable y efectiva. Incluso si no pudiera matar a Lancer, aún podría causarle grandes heridas en poco tiempo. Pero al final Eniya Kiritsugu se rindió. Sin lugar a dudas, el autoproclamado caballero Saber no estaría de acuerdo con tal comportamiento, pero mientras se dé un hechizo de comando más, no importa cuán desobediente sea la máquina, funcionará suavemente como si hubiera sido lubricada. Pero en ese momento, lo que lo recibió fue la fría punta de lanza de Caster, o el golpe despiadado de Shuayue de quien pisoteó a Innsvern bajo sus pies. El camino de la caballería, es algo tan pedante el hombre cuya herida aún se estaba recuperando suspiró suavemente, porque el santo grial no puede limpiar los recuerdos de los seguidores. Además, la última frase que dejó el joven. Dile a Kiritsugu, aunque no espero que él corresponda a su amabilidad, al menos esta noche, sus acciones pueden ser más lentas, permitiéndome disfrutar de la competencia mágica. El escalofrío que otros vieron a través de él recorrió todo el cuerpo y el viento frío sopló en la fría noche. Como asesino que acecha en la oscuridad y espera una oportunidad, lo más tabú es ser visto a través de sus acciones. Ese asesino también fue atraído por sus trucos, pero regresó debido al recordatorio del maestro, casi llevándolo a una situación desesperada. Kotomine Kiray, ese hombre contra quien se había protegido de todas las formas posibles antes de que comenzara la batalla. Todavía estaba siendo observado por él. La temperatura abrasadora seguía acercándose, casi quemando sus labios. Emiya Kiritsugu arrojó la colilla quemada hacia afuera, observando en silencio cómo se apagaba la chispa. No es que sea un luchador y que no tenga sentido del honor. Frente a Kotomine Kiray y Sakuzuki, lo que definitivamente tiene no es la alegría de encontrarse con su oponente, sino miedo, una especie de miedo por el futuro. ¿Podrá ganar el Santo Grial? ¿Podrás cumplir tu deseo? ¿Cómo está Elías? Su esposa, Alice Fael. Había un dolor severo en su corazón, pero Emiya Kiritsugu ni siquiera aflojó su expresión, simplemente permaneció en silencio por un largo tiempo, y luego comenzó a retraer su arma, tomando una decisión en su corazón. Esta noche. Planifique con anticipación. Una vibrante luz fluorescente Sian viajó por las calles de la ciudad de Fuyuki. Es solo que en cierta esquina, la locomotora Ventosa se detuvo por un momento, y cuando arrancó de nuevo, había una linda chica en el asiento trasero del auto. Después de quitarse el atuendo ceremonial, Miyu, que vestía un kimono estampado, abrazó la cintura de Sakuzuki, con una expresión de satisfacción en su pequeño rostro. ¿Has visto a Kiritsugu? La risa del joven vino desde el frente. Miyu no habló, solo asintió levemente. Después de eso, no hablaron mucho entre ellos, simplemente disfrutaron tranquilamente de la noche cuando sopla el viento nocturno. Es como los años que fueron poseídos brevemente en el pasado. Después de un tiempo desconocido, la locomotora se detuvo lentamente frente a un edificio alto. Este es actualmente el edificio más alto de la ciudad de Fuyuki y es el mejor lugar para contemplar la ciudad de Fuyuki. El Hotel Yacht. No solo es la mayor altitud, sino que las instalaciones de hardware y los servicios de software del Hotel Yacht también son los mejores de la ciudad de Fuyuki. Un mes antes de su llegada, los vasallos de la familia Archibald habían contratado la suite presidencial en el último piso 32, lo que demostraba su riqueza. Aquí estamos, aquí estamos. Sakuyo salió del auto, incluso usar un kimono no afectó sus acciones, tomó la mano de Miyu, dos figuras, una grande y otra pequeña con kimonos estampados, levantaron los ojos y miraron hacia adelante. El hombre guapo con el lunar en el rabillo del ojo ya estaba esperando aquí. A decir verdad, a Sir Kenneth el Meloy Archibald no le gustó el hotel, ni por su distribución ni por su mobiliario. En su opinión, los filisteos que construyeron la suite no tenían idea de lo que significaba prestigio, y era simplemente una habitación grande y mal concebida, vacía de muebles caros y algunas decoraciones extravagantes y vacías. Kenneth, nacido como noble, es muy sensible a la extravagancia y el lujo por los que lucha la gente corriente. Esta suite es solo eso, sin rastro de historia ni ningún sentido de cultura. Es simplemente una pocilga fea con hermosas decoraciones en la superficie, que utiliza una sensibilidad copiada. Pero eso es todo en el pasado. Al menos hoy, no tiene intención de lamentarse de que un noble caballero sea desempolvado en un lugar así, tal como decía el antiguo país oriental. Las montañas no son altas, pero hay hadas. No importa cuán humilde sea el lugar, bajo la magnífica actuación de los dos magos, se convertirá en un lugar sagrado en los corazones de los miembros del mundo mágico. Lancer ha sido enviado abajo para esperar con anticipación. No importa lo que haga, solo necesita asegurarse de que otros sirvientes no se interpongan en su camino. Aunque su amada prometida se ofreció a bajar las escaleras para luchar por Kenneth, pero de esta manera hace el señor de la torre del reloj. Él, Kenneth el Meloy Archibald, naturalmente dedicaría la gloria de la victoria al amor de su vida. Sintiendo la retroalimentación provocada por el encantamiento mágico, el hombre rubio conocido como el niño prodigio en la torre del reloj mostró una sonrisa fría, tomó un tubo de ensayo con su mano derecha con un guante blanco y lentamente vertió el líquido plateado en él. El suelo cayó. Fervor, me y sanguis. Vamos a hervir mi sangre. Susurró el encantamiento para activar la magia, la solución aparentemente de 100 mililitros comenzó a expandirse locamente una vez que salió del tubo de ensayo, y finalmente se expandió hasta convertirse en una esfera plateada con un diámetro de casi un metro, y luego se extendió en todas direcciones. Esta es la carta de triunfo de Kenneth y un resultado del que está orgulloso. El nombre del vestido es Moone Sense Sense, un vestido de batalla único creado por Kenneth que combina sus atributos duales de Feng Shui y su mejor magia de manipulación de fluidos. La esencia de la esfera plateada es mercurio especialmente procesado, y Kenneth puede manipular el mercurio a voluntad y darle cualquier forma. Aunque ha transformado todo el piso en su taller de magia, eso no significa que se quedará en el centro del taller, esperando que los malvados invitados lleguen a su puerta. El vestido mágico del que está orgulloso es el arma mágica a los ojos de Kenneth. Vamos, por el santo grial que tú y yo buscamos, con la gloria y la vida como apuestas, tengamos una pelea justa. La risa invencible resonó en la habitación. Capítulo 55 La comida de la familia Milla de hoy se limita a Loteliat. Capítulo 55 La comida de la familia Milla de hoy se limita a Loteliat. 014. Diarmuid, Lancero. Información del personaje. Diarmuid o Adwivne, un héroe famoso de la mitología celta y un popular caballero de los caballeros de Fiona, la tragedia de la vida de Diezkefin se casa con Granny, la hija del rey Komak. Información oculta. Condiciones insuficientes. Condiciones de grabación. Dos terosios. 1. Reconocido por Diarmuid, completado. 2. Derrota barra mata a Diarmuid, sin terminar. Se ha logrado la condición de registro 1 y se obtiene la recompensa. El parámetro agilidad se ha aumentado ligeramente. No es suficiente aumentar directamente los parámetros en un nivel, pero la velocidad de acción y reacción sí se puede mejorar. Si quieres cuantificarlo, suponiendo que se necesitan 10 puntos para superar un nivel, entonces la recompensa esta vez aumentará. Por aproximadamente un poco. Apartando la mirada del panel, Shoujo metió la mano en el bolsillo imaginario y continuó sacando cosas. Era un plato de platos muy calientes y que exudaban un olor delicioso. En el primer piso del hotel y act, las personas que evacuaron de manera ordenada bajo la magia de sugerencia a gran escala salieron en tropel, mientras que las tres personas en la sala de recepción quedaron bloqueadas por el encantamiento, como piedras estables en la turbulencia. La guerrera de Fiona y la chica mágica se sentaron una frente a la otra, y la cena en la mesa seguía enriqueciéndose. Arroz con pollo teriyaki, sushi tirasi primaveral, huevos revueltos con morrayas, sopa de miso akame y salmón asado en papel de aluminio. Tortitas holandesas, bisque de patatas fritas y vino blanco, bacon y patatas, fondue de queso, risotto español, ensalada de crema de habas, follegras frito. Por alguna razón, hay más comidas al estilo europeo que al estilo japonés, al menos suficientes para dos sirvientes. Una obra maestra que parece requerir el esfuerzo conjunto de varios chefs para completarse, pero proviene del mismo joven maestro. La magia es buena en este sentido, incluso si la dejas reposar durante mediodía, aún puedes mantener el sabor original. Cuando se sirvió el último plato, Shu Ue aplaudió con satisfacción, está bien, Mei Yu, comamos. Rápidamente, esto lo preparó cuidadosamente mi hermano mayor. De nada, Lancer, y prueba mi artesanía. Pasé toda una mañana preparando esto cuidadosamente. Sí. In era clara y fría, pero los ojos de Mei Yu ya se habían estrechado en forma de media luna, y después de simplemente decir voy a empezar, comenzó a disfrutar de la deliciosa cena. Por otro lado, Lancer, que estaba sentado aquí después de haber sido persuadido y engañado por Shu Ue, dejó el cuchillo y el tenedor, un poco estupefacto. Dije, su excelencia Shu Ue. Solo llámame Shu Ue, de armuido brothergun para abreviar. Está bien, Shu Ue, el apuesto hombre tosió levemente, después de todo, también soy un seguidor que es tu enemigo, incluso si no peleé entre sí, no se me debería permitir sentarme en la misma mesa con tu seguidor. La implicación es, ¿no tienes miedo de que apuñale a Caster de un solo disparo? En este sentido, Shu Ue se paró detrás de Mei Yu con una sonrisa y le pellizcó la cara de moño. La pregunta es, ¿tienes el corazón? ¿Tienes el corazón para matar a alguien que no es hostil contigo y es tan kawaii, lindo chica? Lancer, tu caballerosidad te hace llorar. HMM, The Armuit se quedó sin palabras por un momento. Después de todo, en su época, proteger a los ancianos, débiles, mujeres y niños era la creencia que todo caballero debía respetar. Para ser honesto, él era un poco inferior a dejar que le haga algo a una niña. No lo hagas. De todos modos, Kenneth Solo te pidió que resistieras al enemigo de abajo y no dijo que debías derrotar a mi sirviente. Shu Ue aprovechó la victoria y persiguió, sin prisa dijo, me quedaré con mi Yu y desafiaré a Kenneth Solo. Bonita magia. Taller, y no hay necesidad de iniciar una guerra entre ustedes, entonces, ¿por qué molestarse en competir? Se podría decir que la apariencia brillante de los caballeros de Fiona es un hombre imprudente cuya mente está llena de peleas y asesinatos. Por supuesto que no, después de replicar inconscientemente, D'Armouid finalmente suspiró impotente, y en la extraña atmósfera de disfrutar de la cena preparada por el oponente con los sirvientes del oponente, cortó un trozo de follegras y lo puso sobre la mesa. En la boca. Entonces sus ojos se abrieron como platos. Incluso en el cuerpo de un sirviente, D'Armouid nunca ha sentido el delicado sabor que se derrite en la boca y el elegante aroma a vino. Sin darse cuenta levantó los ojos y vio a la niña frente a él entrecerrando los ojos con una expresión de disfrute en su rostro. D'Armouid finalmente entendió por qué no dijo una palabra después de comer. Antes de borrar toda la deliciosa comida que tenía delante, no podía soportar perder el tiempo diciendo tonterías. Espera, hay flores floreciendo alrededor de Caster. ¿Por qué el fondo empezó a calentarse? Este es el estudio de FZ, oye. ¿Vas por el camino equivocado? D'Armouid miró fijamente a Meijou durante un rato, estupefacto, y finalmente decidió dejar de pensar y empezar a preparar la cena. Huele tan bien. Los dos sirvientes comían felices, y la propia Shoujo estaba bebiendo un vaso de jugo de naranja, sacó su teléfono móvil en secreto y tomó a D'Armouid y Mijou que estaban inmersos en la deliciosa comida, así como a un grupo de personas en la mesa. Tomé una foto de un montón de comida deliciosa y, por cierto, comprobé la hora. Eran las once de la noche y los noctámbulos tenían hambre. Con una sonrisa maliciosa en la comisura de su boca, Shoujo movió sus dedos como si volaran, y luego se dio cuenta de algo, así que dejó su teléfono, usó magia y tomó una captura de pantalla. Las imágenes tomadas con teléfonos móviles de los años 90 apestean, pero Mahit pudo capturar cada detalle de esta escena. Bloquea la respiración, establece la línea guía mágica, carga la pantalla mágica, envía. Cuatro rayos de luz se precipitaron hacia el cielo y luego volaron a diferentes lugares. La ciudad de Fuyuki tiene una carretera nacional que se extiende hacia el oeste, y frente a la carretera hay un bosque de montaña profundo sin desarrollar. Esta carretera nacional serpentea y serpentea en el tranquilo bosque hasta cruzar el condado. Aunque se trata de una carretera de dos carriles de ancho, no hay tráfico en la carretera con escasas farolas. La carretera nacional a medianoche parece olvidada en esta tranquilidad. Una bestia de color blanco plateado de repente atravesó la tranquilidad de la noche y galopó rápidamente. Se trataba de un Mercedes-Benz modelo 300 SL Coupé. Las líneas suaves clásicas son como una dama elegante, mientras que el rugido del motor shock de seis cilindros en línea es como una bestia. La persona que conduce este automóvil clásico de alta gama a una velocidad peligrosa de más de 100 kilómetros por hora, por supuesto es nuestra gentil y elegante señora Iris Biel. Para ser justos, conducir 100 metros por la carretera nacional no es demasiado rápido, pero el Mercedes-Benz galopa por una carretera sinuosa con un acantilado a un lado. Al girar a esa velocidad, o es un cazador de camarones con excelentes habilidades de conducción umbo sosoku loco. Entonces, después de Kiritsugu Papa y Sakuzuki, Sabré también tuvo el honor de experimentar las locas habilidades de conducción de su esposa. Mira, mira. ¿Este auto es rápido? No. Iris Biel sostuvo el volante con una sonrisa engreída en su rostro. Sí, sí. Saber que estaba sentada en el asiento del copiloto, estaba sudando frío, incluso más estresada que cuando enfrentó el loco ataque de Lancer y Berserker al mismo tiempo. ¿Verdad? No me mires así, he practicado mucho, dijo Iris Biel, regañando coquetamente y lo bloqueó casualmente. Sus movimientos de cambio son muy simples, parece que después de la carrera contra Shuoyue, sus habilidades de conducción han mejorado mucho. ¿Eh? Espera un minuto, Iris Biel. Parece que has estado caminando por el lado izquierdo de la carretera desde hace un momento. Ah, sí. Iris Biel asintió con una sonrisa, como si lo que cometió no fuera más que un error trivial. El volante dio una sacudida y cambió de carril inmediatamente. Pero en ese momento, un rayo de luz mezclado con el aliento de la magia voló, la esposa frenó rápidamente y se detuvo justo enfrente del grupo de luz mágica. Esto es, de Shuoyue. Y al momento siguiente, el grupo de luz mágica se desarrolló, revelando la escena de Dermu y Dime y Joe disfrutando de la comida. La deslumbrante variedad de delicias sobre la mesa deslumbró los ojos de las dos bellezas. Esto, podría ser, saber tragó y dijo con cierta dificultad. ¿Otel y at? No, parece que Shuoyue lo hizo ella misma. Tuve el honor de comer la comida hecha por ese niño con Illy en Winter City. La esposa sostuvo su rostro con una mirada de intoxicación, pero, tantas y tan delicadas. Es la primera vez que veo el plato. Oye, qué truco más insidioso. El estúpido cabello de la niña se levantó inmediatamente y luego cayó rápidamente, inesperadamente, inesperadamente mostrándome este tipo de cosas en medio de la noche, ¿cómo me atrevo a perderme un banquete tan rico? Es una cena. El lúgubre grito del rey de los caballeros resonó en el pasillo vacío. Parece que todavía hay algunos sonidos vergonzosos que se hacen sólo cuando se tiene hambre. Al final, como el dragón rojo de Gran Bretaña y el rey de gloria venerado por todos, los santos ojos azules de saber se volvieron firmes, como si hubiera tomado una decisión importante. Está decidido. Como saber, voy a luchar contra los rebeldes. No debemos dejar que esas delicias caigan en manos del enemigo. Bajo la tentación de la comida deliciosa, la pequeña figura de la niña explotó con gran movilidad y se sentó en el asiento del conductor en lugar de irisbiel, puso marcha y pisó el acelerador. Espera, saber, dijo Kiritsugu, ¡wa! El Mercedes-Benz rugió, dio media vuelta y salió corriendo con una actitud más salvaje que cuando llegó. Ve con Kiritsugu y todo. Adelante, Don Estallón. Ante la tentación de una deliciosa comida, Arturia, que no se daba cuenta de que estaba un poco alterada, pisó el acelerador y en medio de las exclamaciones de emoción de su esposa, el Mercedes-Benz galopó hacia el hotel y at. Capítulo 56. Abra la puerta con una llave. Una acción tan simple tomó casi tres minutos. Para Matoukariya, que ya estaba exhausto, este pequeño asunto era un trabajo pesado que sería imposible incluso si exprimiera la última gota de fuerza. Como un pequeño empleado que regresa a casa después de una cena, Karilla arrastró sus cansados pies sin siquiera querer encender la luz, por lo que se arrojó en el sofá y dejó escapar un largo gemido que era mitad cómodo y mitad impotente. Aunque nos hemos preparado durante mucho tiempo, pase lo que pase, el poder mágico consumido para apoyar la operación deber ser que eres demasiado escandaloso, ¿verdad? Karilla no pudo evitar querer suspirar nuevamente cuando recordó el frasco de bichos mágicos que consumió por completo. A diferencia de otros maestros, él es simplemente un mago rápido. Cualquier tipo de descuido, cualquier tipo de orgullo, etc. no tienen nada que ver con él. Incluso si iba a la batalla con sus sirvientes como todos los demás, no tenía la confianza para luchar contra otros magos. Además, su sirviente es Berserker, incluso si quisiera dar instrucciones estratégicas cerca, Berserker no obedecería el control. Así que simplemente arrojó a Berserker al campo enemigo después de ser liberado como una bomba, dejándolo enloquecer y causar estragos. Karilla pensó que debería darle prioridad a la autoprotección y simplemente observar la batalla en un lugar seguro. De hecho, no habría consumido tanto maná, pero después de que Berserker vio a saber, ya no estaba bajo su control. Karilla todavía se estremece cuando recuerda las emociones frenéticas del final del contrato. Esa caballero rubia y aparentemente pequeña es Berserker, quien es Lancelot, el caballero de la mesa redonda. Reprimiendo silenciosamente esta duda en su corazón, Karilla inmediatamente pensó en otra pregunta importante. Ese arquero dorado e invencible, el rey héroe Gilgamesh, ¿podrá Berserker derrotarlo? ¿Qué tan lejos está el camino para derrotar a Tosaka Tokiyomi? Después de eso, derrota a todos los enemigos, ¿cuánto falta para alcanzar el Santo Grial? Pero por su propia búsqueda, por su propio sueño, Karilla solo puede seguir adelante. Absolutamente no se puede eliminar. Incluso si es necesario quemar el último trozo de carne y hueso, es absolutamente necesario para lograr el objetivo. De lo contrario, todo será en vano. Es más, el Santo Grial tiene otra función para él. Justo cuando Karilla estaba pensando, un grupo de luz mágica con el aliento de la luna nueva entró en la sala de estar, iluminando el rostro apagado de Karilla. Al mirar a Miyu y Lancer que estaban disfrutando de una deliciosa comida en la imagen, Karilla quedó atónito por un largo tiempo, sintiendo el vacío en su estómago. Había estado siguiendo la respiración de Lancer desde temprano en la mañana, así que no comió en todo el día en todo el día. Gululu, protestó el estómago vacío. Sakura, oh. Las palabras se detuvieron en el borde de su boca, ya era en este punto, Karilla no quería despertar a Sakura. Un gricarilla giró la cabeza y miró a Berserker que estaba de pie en silencio. El caballero de armadura negra permaneció en silencio, solo la luz roja dentro del casco parpadeó como una luz de señal, e incluso inclinó la cabeza de manera imperceptible. Berserker, ¿Qué estás mirando? Karilla mató. No puedes esperar que un Berserker haga sopa con sus manos. Karilla cerró los ojos decepcionado, y el resentimiento por no perder ante Berserker irradió gradualmente de su cuerpo. Shou-Yui, pequeño bastardo. Kotomine Kirei estaba sentado en la planta baja de la iglesia, mirando en silencio a las dos pequeñas criaturas extendidas frente a él. Un cadáver de murciélago con la cabeza torcida, un mecanismo electrónico del tamaño de la palma de la mano atado al abdomen del murciélago, con una batería circular. Eso es una cámara estenopeica inalámbrica. El otro no tiene forma normal y parece una sombra flotante, obviamente producto de algún tipo de magia numérica imaginaria. Después de que Assassin fue capturado por Berserker y la alianza con Archer quedó expuesta, Kotomine Kirei no solo envió inmediatamente otro clon de Baimao a la escena, sino que también le pidió a Assassin que dividiera su personal para inspeccionar regularmente la iglesia. Entonces descubría estos dos familiares con las características del maestro. No hay duda de que el murciélago es el familiar de Miyakiritsugu, el asesino de magos que es completamente inescrupuloso y nos enorgullece de ser un mago. En cuanto a la magia de los números imaginarios, hasta ahora, solo el maestro de caster, Sakuzuki, la ha dominado. ¿Sospechaste de mí desde el principio, hasta el punto de dudar de ir a la santa iglesia? Esta atención inusual se debe a que soy el maestro de asesinos o a causa de, mí mismo. Kirei pasó mucho tiempo mirando los cadáveres de los dos familiares. Comparados con el caos de los seguidores de esta noche, estos cadáveres representaban un significado más profundo y ocupaban un lugar en su corazón. De lo que no se dio cuenta fue que un rey dorado estaba sentado en el sofá frente a él, y no se materializó, sino que se escondió, admirando en silencio su expresión angustiada, con una mirada de interés en su rostro. En las manos de Archer, los racimos de luz de la luna nueva fueron aplastados. Maestro del caster, Sakuzuki. Interesante, los maestros de este año, excepto Tokiyomi, parecen ser muy interesantes, no es en vano para mí pasar por tal destino. Hola maestro, quiero esto. Incluso si me llamas así, es inútil. Reader levantó a Webb con una mirada de vergüenza, pero aún así jura proteger su billetera, incluso si me vendes, no puedes permitirte platos tan caros. ¿Sí? Eso es al menos un manjar que solo puede preparar un chef estrella. Ese chico Shuoyue es tan poderoso. Reader pareció desconcertado, pero rápidamente pensó en una manera. Podemos pedírselo. No, no quiero ir allí. Al escuchar eso, Weber luchó de inmediato, déjame ir, Reader. Si esto continúa, usaré el sello de comando. Oh, es realmente aburrido, murmurando así, Iskandar todavía menospreció a Weber, ¿no es simplemente un mago un poco mejor? ¿A qué hay que temer? Weibo arregló su ropa desordenada, y cuando escuchó las palabras, le dio al pelirrojo una mirada enojada. Aunque tengo mucho miedo, después de todo, le robé la reliquia sagrada que te convocó al maestro, pero no es algo por lo que no podamos pasar. Después de pasar una vez por la línea de la muerte, esta estudiante inmadura de la torre del reloj parece tener un comportamiento diferente. No lo olviden, Shuoyue anunció en público que le preguntará a la maestra sobre magia. La información todavía está pescando en aguas turbulentas. Esos maestros que tienen ideas, me temo que ya están en camino, ¿verdad? Solo en términos de poder mágico, definitivamente no soy tan bueno como la mayoría de los maestros. Es más, todavía hay mucha información por procesar esta noche y la política futura debe determinarse. Weber frunció el ceño, mirando exactamente como el futuro segundo, esta vez no participaremos en el motín, solo enviaremos al familiar para verificar la información. Esta vez, Reader no refutó sus palabras, pero miró al loco pero tranquilo a ver y sonrió levemente. Entonces escúchate, muchacho. ¿No es natural que un sirviente obedezca la orden del maestro? Dijo Weber impotente, pero cuando miró por la ventana, todavía tenía expectativas sobre la próxima confrontación mágica. ¿Cuál será el resultado final, maestro y Shuoyue? En medio de esta corriente subterránea, los residentes del Hotel Exeye finalmente se dispersaron. Shuoyue arrojó la taza vacía al espacio numérico imaginario, luego se levantó y estiró sus músculos. Está bien, yo también debería ir. Vamos, Oni-chan. Te deseo buena suerte en las artes marciales. Con la bendición de los dos sirvientes, el joven de ojos dorados y cabello blanco sonrió levemente y emprendió el viaje hacia el taller de magia. Shuoyue es solo un mago común y corriente. Ven a desafiar el taller de magia del señor de las ciencias minerales, señor por favor dame tu consejo. Tampoco sé que necesita el nuevo libro. Entonces soliciten algunos boletos de recomendación y favoritos, amigos. Capítulo 57 Confrontación de Magia, Guadaña Infernal, Sierra de Polvo. El vigésimo cuarto piso del encantamiento, tres hornos mágicos, espíritus malignos utilizados para reemplazar a los perros, decenas de fantasmas y monstruos, innumerables trampas, ni siquiera se perdió el canal subterráneo, y parte del corredor se ha convertido en otro mundo. En otras palabras, cada uno puede competir con las técnicas secretas de cada uno a su gusto sin preocuparse por afectar el mundo exterior. Esta es la descripción que hace Kenneth del remodelado Hotel Yat en el libro original. Es una lástima que el director Kenneth todavía esté apostando con confianza por las fichas aquí, y cierto mago asesino que no entiende el estilo directamente voltea la mesa. Voladura direccional. Una técnica de voladura avanzada que se utiliza principalmente para destruir grandes edificios de gran altura. Al destruir los muros de carga y los pilares clave, el edificio queda presionado hacia adentro debido a su propio peso. Utilice la menor cantidad de explosivos para lograr una destrucción completa. El arte desde el lado científico atraviesa directamente el interior del edificio y destruye directamente el edificio mismo con la ayuda de varias fórmulas de cristalización de la sabiduría y el poder del dinitrodiasofenol. Bajo el efecto conjunto de energía variable, energía cinética, energía fluida, calor. Energía y energía eléctrica, directamente pierde su significado. Por el acto de Kiritsugu Papa de destruir flores con las manos, Sakutsuki expresó su aprobación tácticamente, pero desde la perspectiva de la percepción personal. Violencia. Al igual que un tesoro recién adquirido, si no lo disfrutas, ¿cómo puedes estar dispuesto a tirarlo como si fuera un zapato? En el primer escalón del piso 32, Shouyue fue recibido con una cálida hospitalidad. Las balas malditas negras y rojas se precipitaron hacia su rostro. Es una magia nórdica llamada Gandr, aunque es una maldición, a medida que su poder se fortalece, también causará directamente un daño físico poderoso, como un gatrín. Sin usar el arma proyectada para cortar con fuerza, Shouyue levantó su mano izquierda y el espacio en forma de diamante en la palma de su mano se expandió. Al momento de devorar la bala mágica, la invirtió a través del circuito de reemplazo y se enfrentó al siguiente. Ola de balas mágicas. Las balas mágicas negras y rojas chocaron entre sí y todas desaparecieron en el aire. El joven de cabello blanco y ojos dorados siguió caminando, como si no fuera consciente de la turbulenta corriente subterránea que se avecinaba. ¿Cuál es el problema? Si la división de minerales, que heredó el nombre de Kisua Seyiches Chubinaug, sólo tiene esta capacidad, estoy muy decepcionado. Kisua Seyiches Chubinaug. En el mundo secular, la fama no es obvia, pero en el mundo misterioso, todos conocen a todos. Uno de los discípulos del rey mágico Salomón, el mago más antiguo que ha estado activo desde antes de Cristo. El nombre en sí representa una leyenda. El mundo lo admira, lo temeó, por diversos motivos, le ha dado muchos títulos. Segundo mago, mago supremo, mariscal del dao demoníaco, hombre joya, el cuarta sede de los 27 patriarcas de los apóstoles muertos. Él es verdaderamente el hombre que se encuentra en la cima del lado misterioso, y al mismo tiempo el pináculo de la magia del mineral. El nombre del departamento de minerales de la torre del reloj, Gisia, proviene de él. Cualquiera que insulte este nombre será castigado con la miembros del departamento de minerales, persecución sin fin. Al ser tan provocativo por parte de Shuoyue, alguien tan orgulloso como Kenneth definitivamente lo refutaría, ¿verdad? Sin embargo, no responde. Como lanzador del taller de magia, Kenneth debe tener ojos y oídos por todo el corredor, pero optó por permanecer en silencio, como un cazador en medio de una cacería, tranquilo e indiferente, esperando el momento para matar de un solo golpe. ¿Es este el Kenneth serio? Me estoy poniendo un poco nervioso. Pensando así, Shuoyue de repente pisó un objeto duro. En el momento del contacto con él, la magia utilizada para camuflarse se disipó instantáneamente, y lo que apareció en los ojos del joven fue una hermosa gema azul dorada. Pero a los ojos de los magos, lo que se esconde debajo de esta belleza es un tipo diferente de dedicación. El atributo es el viento, unido al espíritu de la roca, y el efecto tentativo es moderación o supresión, en resumen, distanciémonos primero. Gracias a la acumulación de la familia Insworn durante miles de años, Shuoyue analizó el efecto de la piedra preciosa en un periodo de tiempo muy corto e inmediatamente dio un paso atrás con su pie izquierdo. Pero con la desaparición de la magia de camuflaje, otras piedras preciosas también aparecieron una tras otra. Shuoyue se sorprendió al descubrir que cuando se retiró, simplemente chocó contra el centro del círculo mágico. Amphan, Seichen. Alemán. La voz masculina helada cantó dos versos y el hechizo mágico tuvo efecto de inmediato. Las seis piedras preciosas dispuestas alrededor de Shuoyue se iluminaron, convirtiéndose en interminables ráfagas de viento que envolvieron sus extremidades, y luego la gravedad invisible descendió, imponente y pesada como una montaña, Shuoyue no podía moverse. Al verse privado de la capacidad de moverse en un instante, Shuoyue sonrió irónicamente y leyó lentamente el nombre de esta joya mágica. Los seis grilletes atados por bestias, están fortalecidos y mejorados de acuerdo con sus atributos mágicos. Incluso Hércules, Berserker, fue aprisionado brevemente por una magia poderosa. Para Shuoyue, cuya fuerza era sólo bajo la pena de restricción, era en realidad un sello que no podía romperse con la fuerza bruta. Además, una vez que el oponente esté bajo control, el resto quedará claro, ¿verdad? Por supuesto, elegí concentrarme en una ola de fuego. Cuero cabelludo. La voz fría volvió a sonar, e incluso la expresión de Shuoyue cambió ligeramente después de darse cuenta de lo que significaba este hechizo. Frontera de sombras. El mercurio que reflejaba el extraño brillo se convertía en una hoja afilada de varias micras de espesor, que se cortaba a gran velocidad bajo alta presión, su filo podía incluso superar al de los láseres y podía cortar aleaciones de titanio y diamantes. Sin embargo, este movimiento asesino cuidadosamente planeado fue en vano, el joven que estaba lleno de ruido parecía haber sido despojado de este mundo y fácilmente se liberó de los seis grilletes atados por la bestia, simplemente penetró su cuerpo sin causar cualquier daño. Parecía que Shuoyue había escapado de esta ola de crisis, pero en la habitación silenciosa, Kenneth, con los brazos alrededor de los hombros, entrecerró los ojos y se burló de las comisuras de la boca. ¿Cómo podría él, que había visto este movimiento antes, no estar preparado para ello? Freilgade. Alemán. Lanzamiento. Con el sonido de un chasquido de dedos, la gema plateada adherida al entresuelo de cierta habitación se hizo añicos, el punto de anclaje del espacio fue perturbado y se liberó una señal caótica, arrastrando a Shuoyue, que estaba en el submarino imaginario, hacia el pasado. Tomar prestada la atracción entre factores imaginarios para interferir con mi habilidad. Es fácil de calcular, admiró Shuoyue en voz baja y no se resistió, pero se dejó teletransportar a la habitación. El aliento del mundo alienígena se precipitó. Esto es, después de desactivar la magia de los números imaginarios, el joven mago miró el vasto desierto que ya no podía llamarse habitación, con los ojos llenos de sorpresa. Y Shuoyue no es la única persona en esta tierra, como si sintieran el acercamiento de extraños. Filas de esqueletos levantaron la cabeza al unísono. Este es el soldado diente de dragón. Si los dientes del dragón se comparan con semillas sembradas en la tierra, entonces son brotes verdes de las semillas. Estas semillas, que contienen poder mágico y la madre tierra Gaia, dieron origen a tales monstruos. Lucharán sin César hasta la muerte. Lo aterrador no es suficiente para describirlos. Dragón Toot Warrior tiene el pensamiento y la emoción más simples. Matar al enemigo. Les cortaron un brazo y no paraban, matando como una máquina. Lucharán sin César mientras sus enemigos exhalen su último eliento, aunque acaben perdidos en el polvo. Si un mago común viniera aquí, definitivamente sería abrumado por los soldados diente de dragón. Es una lástima que los jugadores de un determinado juego de robar cartas solo se emocionen cuando los vean y nunca sientan miedo. Por ejemplo, Luna Nueva. El llamado mundo exterior es como abrir un mundo pequeño en realidad. A menos que se utilice un ataque extraordinario, las fluctuaciones en él no afectarán al mundo exterior. En otras palabras, incluso si el mundo se pone patas arriba aquí. Había una sonrisa emocionada en el rostro del joven, sus manos estaban entrelazadas, como si estuviera a punto de romper algo, y el poderoso poder mágico en su cuerpo se hizo cada vez más intenso. Proyección mágica. El cielo se oscureció y las dos espadas gigantes bloquearon toda luz y esperanza. Este es el fin del cielo y el mar, el pináculo del dominio de fusión y mezcla, una armadura divina que quema y aniquila incluso el mar de los diez mil. Este es el principio de la separación absoluta del cielo y la tierra, no sólo cortar con una espada, no sólo un arma hecha por Dios desarrollada únicamente por calidad. Quema miles de mares y tala miles de montañas. Los mitos de Mesopotamia muestran su aparición en este pequeño mundo alienígena. Su cabello blanco fue destrozado por el fuerte viento, y en medio de la violenta explosión causada por el aterrizaje de la enorme espada, Shoujo se cubrió la cara y se rió salvajemente. Destruye todo. Os de prisión, sierra de polvo. Tampoco sé qué necesita el nuevo libro. Entonces soliciten algunos boletos de recomendación y favoritos, amigos. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.